Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo y sentirán grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores, niñitos de los a 90 años, para todos es el circo Adelante caballero, usted también señora, pobre elegante con su novia Vayan pasando, va a comenzar la función Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos Una boca medio loca juega al fútbol con la boca Malabaristas, equilibristas, los más famosos artistas Vayan tomando ubicación, que comienza la función Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Pasen a ver el circo No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo Hoy como ayer el circo No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo Y sentirán grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores, niñitos de los a 90 años, para todos es el circo Adelante caballero, usted también señora, pobre elegante con su novia Vayan pasando, va a comenzar la función Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos Una boca medio loca, juega al fútbol con la boca Malabaristas, equilibristas, los más famosos artistas Vayan tomando ubicación, que comienza la función Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer el circo No hay nada igual a la ternura y emoción El circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer el circo No hay nada igual a la ternura y emoción El circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo Y sentirán grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores Niñitos de los 90 años, para todos es el circo Adelante caballero, usted también señora Pobre elegante con su novia Vayan pasando, va a comenzar la función Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos Una boca medio loca Juega al fútbol con la boca Malabaristas, equilibristas Los más famosos artistas Vayan tomando ubicación Que comienza la función Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer el circo No hay nada igual a la ternura y emoción El circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer el circo Le estaba preguntando cual cabra Bienvenidos al último programa del año de La Leona TV Estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde el mes de abril Que comenzamos aquí en La Pintana En las parcelas En el sector sur De la capital de Chile, Santiago Estamos en las parcelas de La Pintana Acá en las parcelas de Los Tachuelas Y hemos comenzado Desde el mes de abril Hacer programas en directo Que ha dado un gran éxito Y hoy vamos a dar un recorrido Por los principales Hoy vamos a ver Cómo anduvimos con la ministra Consuelo Valdés Hoy vamos a recorrer A nuestro querido amigo Pituto Que nos vas a estar viendo hoy Desde allá del cielo Nos vio acá en vivo y en directo en La Leona Ahora va a estar allá en el cielo Mirando el programa La Leona Vamos a estar con Belonoc El famoso payaso internacional Con David Arible Uno de los clubes más cotizados en el mundo Con el tío Hugo Río Palmatoria Va a estar con nosotros Va a estar la cilindrina Y también va a estar el Kiko ¿Qué más se nos queda? También va a estar Tenemos sorpresas Pero montones Pero sí Estoy a Estoy a dándole Algunas Algunas cositas Para Ah, con la familia Caballero La familia Caballero ¿Se acuerdan? De las cuatro vueltas Que dio el pequeño Caballero El más chico de 14 años Bueno Vamos a estar con todo ello Y también tenemos un saludo cordial A nuestros fieles amigos del circo Que están siempre en La Leona Alondra Garrido Dice saludos Adriana Hernández Saludos desde la Ciudad de México Un cariñoso saludo para México Desde Chile Fernando Molina Maldonado Hola Don Agustín Agustín es mi hermano El tachera chico La guagua Yo soy el tachera Enchúfate Yo soy el tachera grande Pero igual Un saludo cordial A mí me gustó el tiempo Con su hijo Con la música Yo soy circense Y trabajé con ustedes Hace años Y después con los Fuentes Gasca Varios meses Emilio Gajardo Un saludo cariñoso Para Palita Que es el Es el director Del fan club De La Leona TV Joel Saludos para Mis hermanos circenses Del mundo Feliz 2021 Desde Perú Emilio Gajardo Muchas felicidades Para todos los cirqueros En este nuevo año Que comienza Un abrazo de Palita Y familia circense TV La Leona Daniela Cune Desde el 2 de abril Iniciamos la séptima temporada La Daniela Cune Se quiere ir Hasta abril Se quiere ir Daniela Cune No Vamos a ver Todavía Empezamos Empezamos El 2 de abril Iniciamos la séptima temporada En Tomé Partimos La Leona En vivo y en directo En la ciudad de Tomé El 7 de abril Ahí tenemos nuestra coordinadora Que nos está diciendo Todo como ha ido El recorrido Señoras y señores Queridos amigos del circo Hoy queremos comenzar Con un homenaje Para un gran hombre Que sin ser de circo Dejó Una gran huella Circense Cuando joven Dice que Estuvo de novio Con una Importante familia Una hija De una importante familia Mexicana Dice que era muy hermosa Y trapecista También Y hacía de payaso Siempre destacó Al circo Y su último Antes de irse Dejó un recuerdo Imborrable Era presidente De la sociedad Del derecho De autor De México Y eximió En pandemia Todos los circos Mexicanos De pagar Los derechos Del derecho De autor Hoy rendimos homenaje Al señor Armando Manzanero Aquí comenzamos Este hermoso homenaje Para este gran cantante Pequeño gigante De la canción Mexicana Hace unos momentos Estudios presentes En la conferencia De prensa Circo Patrimonio Cultural Donde Armando Manzanero Fue el invitado especial Ahí Soba habló Soba sobre sus inicios En el mundo Cisense A ver Maestro Manzanero Qué gusto saludarlo Pues apoyando Lo que fue en su momento Su trabajo Bueno mire Es mi pasión No fue tanto mi trabajo Como es la pasión mía Como ser humano ¿Verdad? Yo sí soy de los que sabe Que llegan Cosas nuevas Vienen atracciones nuevas Este Pero soy un Acérrimo Admirador Y amante Del circo Sus inicios Cuando usted era chiquito Empezó en el circo Empezó Sí Yo por error O por casualidad Entré a tocar los timbales Al circo Y de ahí me gustó mucho ¿De circo? Sí Pero ya mi abuela Me había llevado Una vez antes Me motiva mucho El número que más me gusta Del circo Por supuesto Son los payasos Y los Los voladores Los trapecistas Hay una parte Que ha desaparecido Del circo Ojalá que se pueda Integrar Que se llaman Las pantomimas Con lo que era Una pequeña obra Graciosa Con la que terminaba El circo ¿Le gustaría regresarle En algún momento? Mire Tengo ya muchos años Si estuviera Yo en edad Si lo hubiera hecho Por supuesto que sí ¿Ves qué bonito El maestro Manzanero Cuando no está enojado Cuando no está Mejando madre Cuando no lo hacen enojar Y siempre tiene la razón Siempre Es un maestrazo Para tan paz Yo quiero mucho a Manzanero Pero tampoco No siempre tiene la razón Ay sí Oye 26 de abril Va a tener concierto Plaza de armas Ahí lo vamos a tener Muy bien Qué chula De primera mano Lunes a viernes Bravo, bravo, bravo Hoy un homenaje Póstumo Para este gran Cantautor mexicano ¿Cuánto vamos a recordarnos Cuando vamos viajando En los caminos Con nuestros vehículos Camioneta, camiones Y empecemos a recordarlo Y en el aire Aparece cualquier radio Con adoro Y tantos temas hermosos Que tenía Armando Manzanero Y aquí está Otra ya Entrevista A nuestro querido Cantante mexicano Pero del circo del mundo Armando Manzanero Lo que más Hubiera querido hacer De niño Es Ser dueño De un circo ¿Es verdad Que a usted Le hubiera gustado Tener un circo? Dueño de un circo Pero No un circo cualquiera Un circo como Los Ataide Un circo Como El Barnum Como El Bailey Y todos esos Grandes circos Que caminan Con todo el mundo Con toda la comodidad Del mundo Porque lo que la gente Lo sabe Que los grandes circos El dueño del circo Tiene un carro especial Que cuando llega Lo planta A un lado del circo Lo hace más grande Tiene su Su vino Para tomar Su tequila Para tomar Un escabeche De gallina Un puchero Un panucho O sea Un chivarita Dueño del circo Circos De ese nivel Pues que cree maestro Armando Manzanero Bravo Un hermoso homenaje Y un saludo cordial Para la gran familia Circense mexicana Que tuvo el honor De tener dentro De su gente Al gran Armando Manzanero Y aquí sigue Un saludo especial Para Victoria Allá en Radio Victoria Está mi gran amigo Roger Filomeno Saludos desde Victoria Un gran abrazo Don Joaquín Muchas felicidades Para Victoria Pal de Bú Monti Saludos desde Curicó City Luis Ernesto Regón Yañe Muchas bendiciones El año 2021 Gastón Circo Los Tachuelas de Chile Aplausos de Flangeli Saludos sobrino Payasito Colita Saludos desde Ecuador Que Dios nos ampare El próximo año Ya que es hora De volver a hacer Lo que nos gusta Por nuestros hijos Por nuestra familia Viva el circo Viva el circo Palita Colita Ahí está Un saludo cordial Para él Y ahora sí Nos vamos inmediatamente Con los cumpleaños Y se nos viene Una gran sorpresa Aquí está Para todos ustedes Los cumpleaños Hoy día Me demoré una hora En el baño Pero les deseo a todos Un feliz año Improvisador Usted señor Sí Lo veo y haces Que yo me ría Por primera vez En una copla No digo Ninguna grosería Me chupo y me chupo ahí De nuevo De nuevo De nuevo Porque está Está concentrando Ya vamos Ahora sí Vamos Es que Con grosería ¿No? Me chupo y me chupo ahí Fueron a comprar Me chupo y me chupo Fueron a comprar balones Al rey Por favor De nuevo De nuevo De nuevo Otra oportunidad Otra oportunidad Vamos A ver Música Por favor Ahí está Ahí está Ahí está Me chupo y me chupo ahí Me chupo y me chupo ahí Me va a comprar con los gastones Uno va a comprar baloncesto Y me chupo ahí Mis balones Muchas gracias ¿Y cómo estamos Chupaseca? Estamos bien Estamos felices Por esta nueva etapa Se nos va el año Un año increíble Tremendo Tremendos programas Que hicimos durante todo el año Mira y aquí está Quiero mandar un saludo especial Para Talcahuano Para El Lucho Para Luis Carza Luis Cáceres Luis Carza Un saludo cariñoso Mi gran amigo dice Hola mi gran amigo Feliz año Para ti y tu familia Que también es mi familia También tu familia Es mi familia Un saludo especial Para La Carina Que cuando hable con Bolivia Un saludo cariñoso Para todos mis amigos Que están en Bolivia Ángel Leiton dice Saludo Don Gastón Le saluda desde Talca El montón de años El montón de años Que viva el circo Feliz año nuevo Un gran abrazo Para todos Un abrazo virtual Y ahora sí ¿Qué pasó Tripa Seca? Es que ¿Nos vamos con los cumpleaños? Vamos con los cumpleaños Ya Póngale la música En los cumpleaños Mientras Tripa Seca Seco Que los cumpleaños De ti Que los cumpleaños De ti ¿Qué haces? 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 Pues todos sabemos Que fue mal Al circo Pero descubrí Mi talento Ah sí Qué talento Más grande ¿No es cierto? Un talento Que lo tenía escondido Pero muy escondido Sí Y sí que escondido ¿Cuál es? Contar chistes Ah sí Chiste 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 Tiene un talento Ignato Para contar chistes Sacó todas las chispas De su padre En el Tripa Seca Oficial Este es el Tripa Seca Junior Se le olvidó el chiste Se le olvidó el chiste Es que sabe que Sí Yo he tenido tanto Yo he tenido tanto Tanto estreno Tanta promoción He ido tanto al lado Sí Que ya conté todos mis chistes Ay Justamente estamos terminando el año Sí Vamos a tener que renovar Todo para estos años Pero puede haber un chiste Bueno para hoy Oye Saludamos hoy A un payaso chileno Que ha conquistado Varios festivales Ha dejado en alto La vara para todos Los payasos chilenos Que salen extranjeros Los cuales están considerados Los mejores del mundo Vamos a darle un aplauso Desde acá de Chile Al Tumpi Iván Valenzuela El payaso Tumpi Bravo Bravo Oye Queremos mandar un saludo Muy cariñoso Para la presidenta Del fan club De Los Tachuelas En Santiago de Chile Que es la Daniela Danielita Illanes Para ella La hija del coronel Illanes Para ella Un aplauso Para la Danielita La Danielita Corso Bravo Un saludo Un saludo a Juan Oye Ayer estuvo De cumpleaños Nuestro querido amigo Regalón de Daniel Vilche Las compañías de revista De Daniel Vilche Y que también anduvo En el circo Los Tachuelas Y parte sus comienzos El señor Roberto Chupete Calderón Nuestro querido amigo Humorista Bravo Estamos hablando de Yo quiero mandar un saludo especial Para una gran actriz chilena Que recién nos estábamos acordando Del marido Recién acá con el caco O ayer estuvo de cumpleaños La tía Carola ¿Quién es la tía Carola? La señora Gladys del Río La tía Carola De Pedrero Estuvo de cumpleaños ayer Bravo 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 Ayer estuvo de cumpleaños La María de los Ángeles Reyes Cárdenas Un aplauso para la María de los Ángeles Bravo Bravo Ayer estuvo de cumpleaños Nelson Humberto Pichún Estuvo de cumpleaños ayer Aplauso para el Bravo 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 Oye Queremos mandar un saludo Muy especial Pero que va bien lejos Va para Suecia Es para nuestro querido El payasito de Valparaíso Que ya se nos quedó allá en Suecia Marcos Warle Cascarita Está bravo Aplauso para el Bravo Oye Y mañana ¿Saben que está de cumpleaños? La Rosita López Malhuenda Mañana está de cumpleaños La pequeña Rosita de Quilicura La hija del Chago Y de la Rosita López Un saludo para ti Rosita Una mujer guerrera Emprendedora Muy trabajadora Para ella Mañana está de cumpleaños Una simpática sobrina Que tengo en Rancagua Que es de la familia Marambio Del Circo de los Marambios La Yeili Marambio La Bernardita Para ella un gran aplauso Bravo, bravo Y este saludo Va con mucho cariño Para la Chinita ¿Quién es la Chinita? La señora del embajador Del Circo Chileno en el Perú La señora Silvia La Kerrigan La Chinita de Pitillo Un aplauso para ella Bravo ¡Aplauso! ¡Aplauso! Hola señor ¿Qué es lo que pasó? ¿Tiene un feliz día? ¿Mi mamá? ¿Quién? Yo tengo un lorito ¿Tiene un lorito? ¿Y cómo se llama el lorito? Se llama Caca ¿Cómo? Caca ¿Cara? Caca ¿Y sabe que el otro día? Sí ¿Estaba de cumpleaños? Estaba de cumpleaños Pero el otro día Sí Se me salió la caca ¿Por qué? ¿Para dónde? ¿Anda de Parramá o por allá afuera? Se me salió ¿Y la fueron a buscar? ¿Ese reventó? Esa Sí, tan, tan Oye ¿Está volando a lo mejor? ¿Cuál fue a mi playa? Guillermo Horacio Candal Palacio Guillermo Palacio De Brasil Del Circo de Moscú Manda saludos Manda saludos Ariel Muñoz Desde Radio Más de Paine Un saludo cariñoso Para la ciudad De la sandía Radio Más de Paine Giorgi Hernán Romero Ganchoso Saludo desde Quevedo Los Ríos Ecuador La Asociación de Payasos Artes Escénica Y Artista Circense De la provincia De Los Ríos Y la FENAPAES Federación Nacional De Payasos Artes Circense Del Ecuador Un saludo Para todo eso Muchas felicidades Está por ahí Está por ahí El cumpleaños Porque hoy Tenemos un cumpleaños Muy especial En México Hoy es el cumpleaños De Luis Contento Mil amores Fuente Casca Eso Aplauso para él Un cariño Saquilo Ya me imagino Cómo estará ahí Don Walter Poniéndose Con el gran cumpleaños No se oye nada No se oye nada Del cumpleaños Ayer estaba el cumpleaños Beto Fuentes Ayer estaba el cumpleaños Beto Fuentes Un saludo cariñoso Para México Para Beto Fuentes Saludos de la Serena Escote Claudio Albaibuqueño Rodrigo Valdés Vargas Saludos desde Río Segundo Córdoba Es el corresponsal De La Leona TV En Argentina Mi querido amigo El panadero Guillermo Horacio Candal Palacio Dice Día primero Cumpleaños Elena de Brasil Del Circo Moscú Familia Palacio Un saludo especialmente Para Elena Del Brasil Del Circo de Moscú Aplausos para ella Oye Dice Palita Que Gastón Mañana está De cumpleaños Mi nieto mayor Benjamín Un saludo cariñoso Para Benjamín De parte de su abuelo Palita Bravo Oye Un saludo especial Nos manda Desde los Estados Unidos Para todos los que ven La Leona TV Luis Pino Pepinillo Nos manda un saludo Bravo 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 Oye Un saludo especial Desde Arequipa Desde el Perú Nos manda el Mimo Piti Saludos para el Mimo Piti Desde acá de Santiago de Chile Un cariñoso saludo Para la hermosa ciudad De las iglesias La ciudad de las catedrales La hermosa ciudad Blanca de Arequipa Del Perú Margarita Pérez Saludos desde la Maggi Un saludo cariñoso Para Maggi Marcelo Andrés Amigo Urrutia Saludos desde Talca Elías Montini Saludos de Centroamérica Nicaragua Los Montini Atento Elías Que hoy vamos con el Con tu propaganda Vamos con tu propaganda Del circo De las Montini Ya se nos viene también Aquí está Sí, ahora viene Jorge Tapia Hola, ¿cómo están? Don Gastón Saludos desde La Serena Edita del Carmen Saludos desde Valdivia Muy bien Muy bien Y ahora Nos vamos con esa Vamos a ver Qué es lo que pasa Con el circo En Centroamérica Vamos a ver Qué pasa con nuestros amigos En Nicaragua Ahí está Los Montini Están en el circo De En Nicaragua Veamos la publicidad Está por ahí Caco Vamos, aquí viene Durante todo el show Que tiene una duración De dos horas Los asistentes Disfrutan del talento Circense Que poseen Artistas de distintas Nacionalidades El espectáculo De Los Montini Juniors En su segunda temporada Hay un show De bailarines Muy espectacular Y también tenemos La creación Del musical De Aladins Para vivir ese sueño Para volver a ser niños Y la producción De la compañía Vanacir Cuba Yo creo que los actos cubanos Son los que le dan Ese toque esencial Yo pertenezco A la quinta generación De una familia Muy nombrada en Chile El circo de la Montini De ahí nosotros Tomamos el nombre Montini Junior Y quisimos venir acá A Centroamérica Porque queríamos Conocer países Queríamos conocer circo Y también queríamos Conocer las culturas Y gente nueva Le he pasado muy bien Mi hijo también Ha disfrutado Las payasadas Y los palabares De los artistas Que están aquí Haciendo su presentación El péndulo fantástico Es uno de los principales Atractivos Que pone nerviosos A todos los asistentes Por el nivel de riesgo Que representa Pues estos chicos Precisamente realizan Un reto ahí En este spinner gigante Y entonces llega un momento En que crees que se van a caer Pero están muy bien entrenados Están muy bien entrenados Lo hacen por dentro Lo hacen por fuera Me parece algo Bastante genial Para salir de la rutina Y estar en familia ¿Qué es lo que mejor Les ha gustado del espectáculo? La verdad que todo Sobre todo El muchacho que se montó En una rueda Y creímos que se iba a caer Se nos fue el corazón De verlo Y casi al finalizar la función Los tigres reales De Dubai Entrenados por el famoso Domador hondureño Dorian Dejan impresionado A todo el público presente Es un espectáculo Es un espectáculo tan bonito De ver estos hermosos Y preciosos Y enormes tigres En una jaula De protección Y sobre todo Con ese espectáculo Cuando saltan el fuego Cuando saludan Hay un momento especial El circo gigante De América Con 10 años De operaciones Reúne a artistas De Cuba México Chile Y Ecuador Entre otros países Con imágenes De Benjamin Espinoza Les informó En TV Noticias Román Rodríguez Bravo, bravo Un saludo cariñoso Y cordial Para nuestros amigos Que están en Nicaragua Actuando Por todo Centroamérica Así que muchos cariños Desde Santiago de Chile Están sacando la cara Por los payasos Sobre todo Del circo de las Montines Que está por acá Por el puente alto Está el circo de las Montines Allá ellos en Nicaragua Y ahora ¿Qué pasó? Yo soy mago ¿Eres mago? Mago Ah, mago ¿Usted es mago, señor? Porque no ha hecho nada ¿Cómo que no? ¿Y tú haciendo la arena TV, señor? Ya, a ver Quiero ver ¿Qué es lo que hace? A ver ¿Qué es lo que hace? Yo mire A ver Yo hago magia A ver Vamos a ver ¿Qué va a hacer? Voy a hacerle un regalo Como pasó Navidad Sí Voy a hacerle un regalo A todas las niñas ¿Un regalo para las niñas? Una Dos Tres Quiero que eso Una muñeca No, pero tengo otra magia Que es mejor A ver, vamos Ahora Sople los niños en la casa Sople los niños Sople más fuerte Un dedo Qué po... Oye Ya, está bueno Está bueno Está bueno ¿Y ahora qué? ¡Oh! A ver A ver De nuevo Hágalo más lento Para que los niños Se vengan Mire, mire En esa mano Ahí los veo Ahí mira Ahora A ver Vamos A ver otra A ver Ahora ¡Oh! Es mago Era mago Digo mago Mira está Te enseñó todo el chupo Con tu tí Cuidado Ahora No, para comerla Mire Yo voy a parecer Un peluche Para todos los niños A ver Va a ser Aparecer un peluche Para todos los niños Ahora Ya Vamos Hay que tapar Ahí Ahí Me estoy piteando La cámara Atención ¿Se escucha o no se escucha? Y ahora sí Tenemos todo el micrófono El... Esa fue la magia Atención ¿Qué hago con esto? Déjala ahí Déjala Le cae el micrófono Y ahora sí Escúchanos Escúchanos Me mandé Un cóndoro Bueno, queridos amigos Hoy queremos recordar Todos los tremendos programas Partimos El 7 de abril Nos dijo la CUNE Partimos allá en... ¿Se escucha, no? ¿Cómo están escuchando? Ahora vamos Sí, se escucha Partimos el 7 de abril En Tomé ¿Se escucha, Escándalo, no? ¿Sí? Atento Se escucha ahí Porque el payasito Ya, ahí está Partimos el 7 de abril En Tomé Hicimos tantos programas Pero los que no saben De todo lo que está ocurriendo Este payaso Tripa seca Es mi nieto Gastoncito Maluenda Trapecista Va a ser magia Cuidado, ahora va a ser magia Uno, dos Y... Y... Va a hacer aparecer Un muñeco A ver, vamos Dale Don Walo ¿Cómo que Don Walo? Don Walo Se arregla Pura gente chilena Porque la gente en el tranquilo No tiene idea Quién es Don Walo Ya, otra magia Ya Vamos, rápido Está ahí puro fomeando A ver, vamos ahora Una, dos y... Ahí está la magia ¿Qué hiciste? Se le agrandó Dos centímetros de la cabeza Dos centímetros Está ahí puro fomeando Gastoncito No es payaso Para que ustedes lo sepan Él es trapecista Sácate la peluca Sácate la peluca Para que los niños No va a perder la magia No, no, no Él es Gastoncito Y participó en Las Vegas El año 2019 En un campeonato De trapecista ¿Quién organizó eso, Gaston? Renato Fernández Un saludo cariñoso Para nuestro querido amigo Renato Fernández ¿Y qué premio tuviste allá? Yo fui revelación juvenil Sí De trapecios en el mundo Y hubo muchos ganadores Y muchos trapecistas De todo el mundo Pero ahora Vamos a ver Vamos a recordar Cuando hicimos el programa De la familia Caballero Porque dio que hablar Recorrió el mundo Lo que hizo un integrante De los más jóvenes De la familia Caballero Hijo de Don Luis Caballero Anru Caballero Anru Caballero ¿Qué lo pide el Pipo? No, jovencito Tan chico Con tan corta talla Realizó Las cuadruples En los trapecios Y su hermano chico El que tiene recién 12 años Luis Caballero Que ya agarró el triple Y doble, doble ya Tremendos trapecistas Bueno, veamos ahora La entrevista Vamos a comenzar Con la familia Caballero Adelante Estudios Con la familia Caballero Pero vamos a ver Cómo se originó El primer salto De Anru Caballero Y vamos a verlo ahora Veamos cómo lo hicieron Este fue La primera Tomada de las manos De cuadruple De cuadruple De Anru Caballero Tranquilo hijo No se les esperen ¡Uh! ¡Ay%! ¡Ay%! ¡Aaah! ¡Ay%! ¡Ay%! Una verdadera fiesta se vivió en ese momento, una verdadera fiesta, toda su familia está abajo, el abuelo, la mamá, el papá, los primos, los hermanos, la tía, el tío, todo, pero viene aquí, quiero ver, vean cómo lo reciben abajo, la emoción cuando llega abajo, a ver. Ahora vamos a ver el video cuando baja, porque es importante, toda esa algarabía, toda esa fiesta que se produce cuando él toma recién las cuatro vueltas, y aquí en este momento está la bajada, mire, ahí está, cuando baja, mire, mire cómo se felicita la gente, mire, 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 grábalo, 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 unas palabras, ¡Está llorando! 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 ¡Está llorando para que me escuta! ¡Ay, da, da! ¡Qué espectacular! Ya hemos repasado el circo, el mozo, hemos repasado toda la heroica actuación de los cuatro hermanos caballeros, porque esto es heroico para el circo mundial, y ahora vimos también los saludos tan importantes de grandes trapecistas que le mandan, y faltan muchos trapecistas que quieren saludarlos. Vimos también el primer salto y la bajada abajo, la emoción del señor caballero, el abuelo, el patriarca de la familia, que también está abrazándolo y dándoles todas las buenas vibras. Y aquí en este momento nos trasladamos directamente a Las Vegas, donde está esta gran familia de trapecistas que están realizando esta gran historia en los trapecios volantes. Desde México, con cariño para los Estados Unidos, la gran familia caballero, en este momento están todos ahí, así que lo estamos viendo. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bienvenidos a Chile! ¡Bienvenidos a Chile! ¡Bienvenidos a Chile! ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien o no? ¿Cómo estamos, don Luis? ¿Me escuchas bien? ¿Aló? ¿Cómo se escucha bien? ¿Cómo me escucha bien o no? ¿Me escucha, don Gastón? Yo perfectamente. ¿Me escucha usted bien? Sí, 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 estamos bien. Yo creo que lo primero que tendríamos que entrar a conversar para dejar descansar para el estelar sería con el abuelo, con don Rubén Caballero, por favor, que es el gran legado de esto. Don Rubén, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha ahí? Yo creo que ahí sí nos podemos escuchar bien. Ya. ¿Cómo está? Don Rubén, buenas noches. Para nosotros es un placer tenerlo nuevamente en Chile, ahora con su hermosa familia, pero más que nada el de saludarlo es saber qué se siente como abuelo, el gran legado que está dejando en el mundo del circo, en el mundo de los trapecios. Lo vi muy emocionado cuando recibe a Andrew de la primera, el primer salto que hace. ¿Cómo se siente como abuelo, como abuelito, dejando en alto el circo mexicano en los Estados Unidos? Oye, oiga, señor Gastón Maluenda, no tengo palabras con que agradecerle todo lo que hace usted, no únicamente por Chile, por toda la gente del circo, de todo el mundo, de Latinoamérica, de Centro y Sudamérica. Me siento feliz, me siento contento, orgulloso de haber hecho una familia dentro del medio, como artistas, orgulloso, contento, feliz, y que todo lo ha hecho la labor de trabajar, luchar para lograr objetivos. Somos una familia, creo yo, muy tranquila, sabemos dónde estamos parados, sabemos de antemano que son logros y que estos logros los queremos transmitir, no como presunción, como artistas de circo a todo el mundo. Todos lo podemos hacer, únicamente necesitamos dedicación para lograr objetivos. Desgraciadamente, en el medio donde nosotros vivimos, que es el circo, y yo creo que en todas partes existen las partes negativas de nuestra gente. Pero no nos importa la gente negativa, la gente que comenta, que dice, que torna. Nosotros somos muy positivos, y hemos logrado lo que afortunadamente, en esta época, la única familia en el mundo que logra realizar en una familia, cinco cuadruples en una familia. Entonces, orgullosamente, no es únicamente por México, para el mundo. señor caballero nosotros de acá la gente que ama el circo la que quiere el circo valora este salto, valora esto que están haciendo ustedes como familia porque en el circo somos una gran familia señor caballero, entonces cuando se ama el circo, se ama lo que se hace o lo que desarrolla a cualquier integrante de cualquier familia independiente de la familia este es un triunfo del circo y ese triunfo que hace su nieto en este momento le hace muy bien al circo a las nuevas generaciones y usted lo dijo en sus palabras sabias todos pueden hacerlo, se necesita ensayo, se necesita constancia y también talento y usted tiene una familia muy talentosa porque yo creo que lo que dijo uno de los trapecistas que lo saludaron, va a ser muy difícil que alcancen a la familia caballero porque en cualquier familia puede salir uno o dos que hagan ejercicios, trucos muy sobresalientes, pero que lo haga toda la familia, es como que nos queda un poquito la vara muy alta yo quiero felicitarlo y mire ahí lo tiene al lado porque es un niño con la cara de niño ahí, como Andrew ¿cómo estás? ¿me escuchas Andrew? Andrew ¿me escuchas? sí, muchas gracias Don Gastón hijo, ¿qué te siente estar al lado de tu abuelito ahí que está emocionado? abrázalo, abrázalo a tu abuelo abrázalo a tu abuelo abrázalo dale un besito a tu abuelo abrazo 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 a tu abuelo ¿cómo te sientes? señor Gastón orgullosamente me siento muy bien muy feliz de todos mis hijos y de todos los nietos que nos han dado en realidad es una felicidad completa el tema de la familia caballero es la continuidad continuar amamos el trapecio amamos el arte del circo independientemente les he enseñado a mis nietos y a mis hijos y a mi familia el cariño el amor que le tengo al circo es gigante la familia caballero tiene aproximadamente unos 22 23 años de haber abierto las puertas en los Estados Unidos afortunadamente o trabajando luchando hemos logrado temporada de 23 años desgraciadamente muchos compañeros de circo mexicano vinieron razones tuvieron pero se tuvieron que devolver y al devolverse todos estos circos mexicanos ha quedado la familia caballero que también son mexicanos y que ponemos el nombre de México muy alto gracias a toda la gente que nos escucha y que nos sentimos contentos con que la gente nos tome en cuenta somos gente humilde gente buena no gente mala y que toda la persona que desee algo de la familia caballero estamos a las órdenes de todo el mundo en este momento don Rubén yo tengo que decirle que la historia es la que habla por las personas y ustedes tienen una historia de éxito con su emprendimiento como empresa y ahora una historia como artista de circo entonces no hay que preocuparse porque cuando viene el éxito también viene de repente ese chaqueteo que tenemos todos los circenses que cuando el triunfo de alguno es el dolor o la pena de la otra persona del que tiene envidia del que no sabe compartir el éxito de ustedes el éxito que ustedes tienen en este momento la familia caballero la está compartiendo todo el mundo circense así que yo creo que usted tiene que estar muy tranquilo de su familia del cariño que la gente le está brindando a lo que hacen no tienen por qué querer a los caballeros pero si tienen que tenerle gratitud a los caballeros que están haciendo algo por el circo mundial y eso es lo que usted tiene que tener en alto y estar muy tranquilo porque digan lo que digan la historia de la familia caballero es la que está presente en este momento y los caballeros son artistas circenses y punto yo creo que eso para darle su tranquilidad hoy todo el mundo está aplaudiendo todo lo que han hecho y con último que viene la guinda de la torta era su nieto y ahí lo tiene al lado su nieto y los mejores trapecistas del mundo le están dando todo el apoyo y el cariño a su nieto todos los trapecistas del mundo si aplauden al que hace cuatro vueltas pero aquí para aplaudir a un niño ya como que les quedó pero la vara muy alta así que para él para Andro para ti ¿cómo te sientes Sandro de que todo el mundo de tu abuelito tu papá tu mamá estén tan contentos ¿te sientes feliz de tu logro? este si ¿hablas fuerte hijo? no la escuché muy bien ¿pero cómo te sientes hijo por lo que se ha logrado de tantos homenajes que te hacen el trapecista de cómo se siente tu familia de haber hecho feliz a tu familia con tu talento con lo que tú estás haciendo ¿cuál es tu sentimiento ahora de todo lo que ha sucedido lo asimilas todavía ¿estás consciente de lo que lograste? pues si estoy estoy muy estoy muy feliz todavía 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 no lo creo ya llevo cuatro y todavía no lo creo que que ya lo hice porque la verdad fue fue muy rápido lo que pasó fue fue muy rápido este dos semanas de tirarlo a las manos y pues ese es algo es algo que o sea yo todavía no lo creo aplauso hoy espectacular un saludo cariñoso y felicitaciones por todo lo conseguido a la familia caballero durante el año 2020 en realidad el año 2020 fue malo en algunos aspectos en la parte comercial pero en la parte de ensayo ahí está la gran prueba que el circo chileno y el circo en el mundo nunca baja los brazos y la familia caballero lo comprobó pero también nos destacamos porque trajimos tremendos artistas tremendos invitados y a quien te gustó más del programa que trajimos sabe que hubo un día que invitaron a alguien sí un payaso un payaso y me copia todo te copia me copia toda la rutina todo igual todo igual la pintura y la pintura la peluca todo igual después la rutina también sí también así a las coplas veámoslo ahora entonces él después dejó de pintar y todo eso y ahí cómo se llama ese payaso y él mejor veámoslo uno de los payasos más importantes del mundo estuvo en la leona durante el año 2020 nada menos que Velo No un tal Velo No ese le copia todo acá a este señor acá chipa seca Velo No está por ahí vamos a verlo Velo No nacido el 27 de septiembre del 68 a menudo conocido simplemente como Velo es un payaso temerario estadounidense y artista de circo No ha sido presentado en el libro Guinness de los Récords por su paseo por un crucero ha realizado varias acrobacias en la ciudad de Nueva York incluido en el rapper en el Madison Sparrow Garden y colgar de un helicóptero sobre la libertad aunque se presenta sin el maquillaje tradicional de payaso el aspecto característico de No gira en torno a su rubia fresa fue incluido en Time la lista de los mejores artistas y artistas de América y su espectáculo teatral Velo Manía fue nominado para un drama para un drama de No albar señoras y señores aquí está el señor Velo No ¿Qué pasa sobrino? ¿Qué pasa sobrino? Disculpe disculpe estoy armando un foto un foto de mí y un foto de mi amigo Chaballara que está aquí que está al pared que está al fin pone uno para ataballara y un foto a mí tú sabes siempre tienes que hay lugar por tus amigos ¿ok? y más o menos lugar para mi favorita cosa mí Velo bienvenido a Chile bienvenido a América bienvenido a Sudamérica bienvenido a Sudamérica para nosotros es un honor tenerte en nuestra Leona TV para todos los amigos que ven el programa La Leona TV para que conocerte un poco más saber quién es Velo para para el mundo que es presidente de Sudamérica un saludo para que saludes a todas las cámaras a ver saluda a todos a todos sudamericanos ok saluda a todos es mi primero vez en tipo de televisión youtube facebook como mi primero vez en el como se llama una entrevista de Sudamérica yo trabaje en México por muchos años con circo pero no tenía la oportunidad para más bajo de México la ADF soy cirquero soy séptima generación de circo mi hija es el ocho generación de mi familia siguiendo y para la gente que no sabe qué hago yo yo soy más o menos un payaso acrobata mi papá eran mi mamá es un belleza un balerina pero también tuve cosas de los Arturas mi papá era un como se llama un artista artista intrépido de los Arturas y yo de corazón soy payaso no sabe cómo decirle en español pero cuando yo estaba joven el más joven de cuatro hijos todos mis hermanos son galán pelo negro pelo bien olivo mi mamá italiano italiana son ellos galán con sino yo tenía así dentes grandes pelo rojo los rodillas así yo más o menos era yo estaba un payaso de niño no puede hacer nada bueno la gente ríe de mí de joven y para mí era atención wow nunca me me deja alguien ríe a mí o con mí no me no me dejes nada pasar y poco a poco nunca para ensayando nunca para tratando y soñando y ahí estamos tú eres de generación tras generación a qué edad comienza a ver o no a trabajar en la pista o a salir a jugar con los payasos a qué edad empiezas con qué o con la pista a qué edad empiezas a salir a la pista a qué edad cuántos años tenías déjeme para ese y va a un lugar para que se escuche mejor ya era a mejor aquí en el lugar para un poco más disculpe los instrumentos tienes uno que otro uno que otro instrumento uno que otro instrumento yo puedo tocar cualquiera de estos instrumentos a qué edad prueba a ver así yo 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 toco espera a ver vamos ahí lo toco pero a qué edad saliste la primera vez a la pista ok esta es una esta es una cosa un poco chistoso porque tú dices cuando yo entro la pista sí son la pista primero vez de pista de circo en el en el ring yo tenía un número de nueve años de edad caminando alambre alambre bajo pero dos metros fue mi primera vez trabajando de payaso en circo seis siete ocho algo así mis primeros meses trabajando yo estaba en un niño salió con el hermano de Walt Disney cuando yo tenía tres cuatro y cinco años de edad volviendo todo el mundo con el mismo avión de un persona vestuario de Mickey Mouse y yo y tres otros niños salió y ve Mickey Mouse por el primero vez a veces siete veces a semana en diferentes países después trabajé dos años y medio en Broadway en New York City so era yo de muy joven trabajé pero de nueve años de edad en circo como fue que aprendiste tantos números el péndulo trapecio el faro de a poco fuiste ensayando quien fue el profesor tuyo quien te enseñó todo eso tanto tanta variedad si yo si yo soy un niño hoy en estos días me da pastillas para calmarme porque yo soy triple a personal yo soy ADD yo soy uno que no me importa tiempo del día si algo está mi entorreza algo me interesa yo sigue tratando y ok mi mamá era la ballerina mi mamá es de los canastrilli Tony family de Italia espectacular mi papá era si esta parte de familia vale todo fino 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 mi papá era un hombre estos abrazos todo sin ensayo vamos tú súbate cállense fuerte pero también él tenía no no deja alguien ver algo que está antes que está perfecto 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 yo yo siempre quiero tratar algo a veces cuando tú en cirque gente en circo los máximos cuando un papá haga algo el niño quiere ser más o menos el mismo del papá si si casi nadie de mi familia eran payasos pero pero de muy joven todos ríen de mí yo no estaba galán como mi familia no estaba muy talento pero yo siempre primero que llega el último que sale ensayo más que todos y de ahí tú puedes aprender el yo piense el como se llama el talento no es mío natural yo tenía que trabajar dos veces más que los otros pero yo no cuento los horas no cuento los diarios de ensayo si quieres algo tienes que tienes que agarrar tú has tenido montones de muchos éxitos muchos circos internacionales cuál ha sido donde te has sentido más a gusto donde has podido mejor donde has sentido más emociones tienes alguno preferido no países este es un duro es duro para ser adó mejor porque siempre la casa es el mejor si es tu cama es todo pero como decir quiero cuando somos en la casa ya no ganamos dinero mi esposa es casi dos semanas y ella dice ok ya es muy bien que estás aquí en la casa pero ya vas a trabajar para mí te digo algo en serio en serio mi papá suizo no sucio suizo mi mamá italiana nací en américa florida soy de ok de familia europea nací en américa mi sangre cuando yo sueño yo soy latino mi sangre es yo casi soy chilango de México espectacular oye uno de los clon más importantes del mundo Belonoc es un hombre que ha hecho mucho por el circo pero si estamos hablando de un hombre que ha hecho mucho por el circo tenemos que hablar de un señor español y acaba de inaugurar un museo en españa y tuvo el festival de figueres después se fue a girona tiene hoy el festival del elefante es un hombre que ha entregado su vida por el circo en europa es el hombre más importante hoy en europa el señor jenny matavoz también lo tenemos y lo tuvimos en la leona en el año 2020 pero antes que conte un chiste el pipo vamos a contar un chiste nosotros hicimos el otro día alguna maldad pero este año solo el pavo de navidad por favor vamos a ver a jenny no yo quiero que en esta noche especial de circo acá para chile para américa y para el mundo tener aquí presente un orgullo para la leona tv a uno de los hombres más importantes del circo en Europa el señor jenny matavoz un querido y gran amigo del circo chileno está con nosotros jenny bienvenido bienvenido como está jenny como está muy bien muy bien aquí aprovechando para ordenar libros a las 4 de la madrugada yo quiero agradecerte este tremendo sacrificio que estás haciendo por la leona tv pero yo creo que era necesario la gente quería verse jenny hay mucha gente que está en este momento conectada a la leona tv y quiero que le des un saludo por favor porque la gente quiere tu saludo para mí es un placer y un honor que me hayas podido invitar y bueno tengo un gran recuerdo de mi viaje en chile y en chile pues es casi segundo país y porque bueno el corazón está donde están los amigos y en chile pues por suerte tengo muy buenas amistades como vosotros y me hace muy feliz de compartir este rato con todos vosotros jenny mira aquí quedamos sorprendidos cuando vimos su declaración en el video que hiciste en internet donde dan las gracias y comentas por tú mismo directamente todo lo que te ocurrió durante la enfermedad yo quiero saludarte dar gracias a Dios porque Dios te ayudó mucho en esta parte y felicitarte por lo que hiciste seguir todo tu tu diario que hacer a pesar de que estabas psicológicamente un poquito mal y de tu organismo también o sea yo creo que este fue el último paso que podía estar como circense porque los circenses somos de guerra somos de pelea el circense no baja los brazos y tú no lo bajaste yo quiero felicitar tal hombre toda la gente de circo porque si te consideramos un circense más nuestro hoy ya estás más dentro de nuestro corazón por esta pelea que dices y del cual estás saliendo airosamente bueno yo creo el la gente de circo un poco lo comentaba cuando cuando hice el vídeo que te refería nosotros bueno menos yo siempre estoy acostumbrado a comunicar hacia afuera pues ilusión y entusiasmo y energía y esto es un poco el ADN ¿no? de los que nos dedicamos al mundo del circo hayamos nacido o no en una carpa que soy independiente y lo cierto es que bueno preferí como elección personal y me parece muy correcto la gente que lo hace de otro modo y lo anuncia aún cuando está luchando contra la enfermedad en mi caso y nosotros estábamos en plena preproducción del circo de navidad y del festival y consideré pues más oportuno llevarlo con total discreción y si es cierto lo que comentas bueno la fe es algo clave pero bueno en mi caso y creo que en el caso de todo el mundo que lucha para recuperarse de algo así o que se enfrenta a ello pues los que somos de circo tenemos dos valores muy importantes que por un lado es la familia y en este caso pues mi madre Juan la familia de Juan fueron un pilar fundamental con una tempranza una entereza hacia hacia mí pues increíble y la pasión ¿no? el entusiasmo yo por ejemplo los que me conocen lo dicen riendo pero es una verdad hace 22 años que lucho para tirar adelante el Museo Mundial del Circo y falta muy poquito para poderlo abrir y hombre hubiera sido una pena ¿no? esto de morirse antes de poderlo inaugurar entonces ni que haya sido para eso pues bueno valió la pena esta prórroga que la vida me da y bueno yo tuve un esfuerzo también de tener un equipo de médicos muy importante alrededor y y de un gran equipo profesional ¿no? que yo prácticamente no lo conté a nadie es todo a dos tres personas de mi equipo de trabajo pero para que entendieran que en estas ediciones anteriores del Cisquítrico de Navidad y del Festival pues yo tenía que tenían ellos que crecer ¿no? profesionalmente para asumir más responsabilidad o sea un poco que mi papel que es el de papá pues quedaba un poco al lado en este año para ser simplemente pues un tímido presentador con las mínimas apariciones posibles porque físicamente pues tampoco lo podía lo podía soportar y y bueno por suerte pues bueno creo que que nadie se dio cuenta de mi enfermedad durante los dos eventos y y que luego pues bueno ha habido un un buen deslace de momento aunque bueno esto uno no puede relajarse y al menos pues durante unos cinco años los que han cruzado un cáncer o saber hay que estar pendiente de ello y bueno en todo esto fue muy importante para mí pues como dices las pruebas de superación de mucha gente y y bueno yo por ejemplo en Chile siempre ha habido para mí pues estos meses que son meses muy difíciles psicológicamente como bien decías porque ves que tu fecha de caducidad pues igual llega antes de lo previsto pues había casos pues como como David Barrera con su hija o incluso con Eric de Calugas que les quiero mandar un abrazo inmenso porque aunque fue otro ha sido otra enfermedad pero fíjate que con Calugas compartimos la última temporada de Navidad ¿no? y pues días después de estar juntos que sucedía el desgraciado accidente y ver cómo cómo se agarran a la vida cómo luchan para ello cómo tiran adelante y bueno yo creo que los que amamos el circo pues lo tenemos más fácil porque al final mucha gente me dice hombre ahora que has superado el cáncer pues de veras ves la vida de otra manera ¿no? porque a mucha gente le sucede así y sinceramente te tengo que decir en confianza que yo no necesitaba de un cáncer para ser un loco y un entusiasta de la vida para disfrutarla cada minuto para ser selectivo con mi gente y mi compañía con lo cual bueno podía haberlo evitado porque mi manera de ver las cosas verdaderamente tampoco ha cambiado tanto a pesar de esta vida mira qué maravilloso tu experiencia de vida que nos estás comentando y qué importante que vinieras a Radio Na TV esta noche ¿por qué es importante? tú lo dijiste que está Eric Lillo está su pareja que todavía está muy bien todavía está bien manita está la misma manita la cojito que todos saben lo que pasó y él también está en Nano con un cáncer que está luchando igual como Jenny Matagot en España está luchando acá en Santiago de Chile y está con todas las ganas con todo ese ánimo y esas palabras que tú estás hablando es reconfortante para que ellos también asuman su responsabilidad como circense y salir adelante hasta el final un circense jamás se rinde como lo hiciste tú yo creo que ahora que están viendo los muchachos el programa La Leona TV en directo en vivo y en directo que sepan que nada está perdido hasta el final de la batalla ¿no es cierto Jenny? tú lo pensaste así cuando te detectaron fue un golpe de fuego ¿no es cierto? ¿cómo lo sentiste cuando te dijeron a ti la realidad de tu enfermedad? bueno a ver es muy fácil a pelota pasada es muy fácil decir pues bueno que el entusiasmo es clave y el ánimo y la familia y los médicos pero sin duda la trayectoria el peor compañero de viaje es el miedo y la angustia con lo cual cuanto más lejos mejor pues mira es una historia dura cuando me detectaron pero también es bonita porque fue el 11 de septiembre yo estaba en Moscú es una fecha donde normalmente estoy en Moscú porque está en medio de los dos festivales que hacen allí primero hay el festival del circo Nikulin de jóvenes talentos los primeros días de septiembre y luego la semana siguiente del festival del circo Idol del circo Bolsho y que organiza las familias de Apagni y en medio de los dos festivales decidimos organizar la presentación del museo del circo de Circus Land en Moscú y fue un acto precioso porque invitamos a las grandes estrellas del circo soviético que la mayoría de ellas pues hicieron donación de sus aparatos sus trajes carteles antiguos para los fondos del museo y ya por la noche es cuando me detecté mira justo aquí un pequeño bulto que era resultó ser la punta del iceberg de un tumor bastante grande que llevaba creciendo entre un año y nueve meses en el interior y que no me diagnosticaron como linfoma de Hodgkin como este tipo de cáncer hasta al cabo de un mes y si no hubiera sido porque noté este pequeño bulto pues mis análisis estaban perfectos y me encontraba perfecto de salud los que conocen mi amor al circo y el proyecto del museo dicen que fueron los dioses del circo ruso que empujaron el tumor hacia afuera para que yo detectara que allí estaba y bueno fue un mes muy difícil del 11 de septiembre al 17 de octubre fue un auténtico viacruz de juegas de un hospital a otro porque no sabíamos pues que era eso y bueno y al final pues mira linfoma de pochín mala suerte porque lo tiene una persona cada 50.000 pero muy buena suerte porque se salva al 70% y yo espero formar parte de ese porcentaje y lo del 30% restante mira volviendo a los festivales tu partiste con el festival de figueres seguiste con en Girona y hoy estás en el festival del elefante de oro ¿cierto? se han dado responsables el festival igual el mismo ha seguido esto es como una persona que va creciendo y ha habido pues cambios de denominación a lo largo de su historia pero la base siempre es la misma la misma filosofía y por eso ha guardado la numeración o sea la primera edición se llamaba Castillo de Figueras luego se fue del castillo Sillón Figueras se llamó Ciudad de Figueras y luego pasó a 40 kilómetros más al sur o sea más cerca de Barcelona y ahora se llama bueno está en la ciudad de Girona y se llama Elefante de Oro porque los premios oficiales del festival pues es la estatuilla de este elefante raro pero que es de Dalí y que tiene cuerpo de elefante y patas de jirafa y un poco la filosofía del festival siempre ha sido la de imitar artista que previamente no hayan actuado en la pista de un circo de Europa Occidental con Chile te ha ido bien con los invitados como que ha tenido un ojo clínico para llevar gente de Chile los primeros que fueron de Chile fueron los hermanos González ¿no es cierto? donde iba Catán donde había Día ¿cierto? bueno creo que esta edición si no me equivoco no sé si fue la misma que estaban también en Caluga lo cierto es que bueno el festival lo más bonito del festival yo creo que es que abre una ventana abre una puerta a los artistas en Europa y eso les lleva pues a nuevas oportunidades ¿no? de hecho el festival más allá de los 30.000 espectadores que pueda tener de gente pues de la calle cada año pues hay más y más programadores directores de casting directores artísticos que vienen para descubrir estas 24 atracciones nuevas ¿no? Chile ha estado especialmente presente con la comicidad ¿cómo no? o sea hemos tenido a Matute ¿no? que después de su paso por el festival pues ahora es el el cabeza de cartel de circos tan prestigiosos como el Suizo Noc o en Francia Barlet Bruch ha hecho pasajes como el festival de Grenoble hemos tenido a Tuga que Tuga era muy conocido en festivales de calle pero no tanto en el circo y después del festival nuestro pues saltó al festival Idol de Moscú han estado los Caluga que después de pasar por el festival pues tuvieron bastantes contrataciones sobre todo con el circo Wonderland en su temporada de navidades en Valencia y de hecho tuvieron tanto éxito que nosotros mismos los programamos más adelante hasta en dos ocasiones con el gran circo de navidad en Tirona y hemos tenido a Baltabarín también y uno de los casos pues más especiales ha sido pues la presencia de Pastelito yo cuando estuve en Chile me asombraba que Pastelito sin su maquillaje pues era reconocido por la calle y la gente le paraba para hacer fotos y así y al final ese mismo fenómeno social sucedió con él en Tirona de hecho cuando estuvo aquí con su hijo con Junior en el circo de navidad pues la gente aclamaba Pastelito por la calle de hecho hicieron una sesión de fotos en el centro de Tirona que es un más la presión con un casco histórico antiguo muy bonito que pasa mucho turismo y la gente casi no se podía hacer la sesión de fotos porque porque lo interrumpían para 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 pedir autógrafos y así que bueno muy contentos y luego más allá de la comicidad pues hablabas muy bien de los hermanos González en el trapecio pero también ha pasado por el festival Tino Valentino el contorcionista que descubrimos precisamente en el circo de Pastelito y también hemos tenido las hermanas Palma que que bueno fue una experiencia con vosotros y las hermanas son muy buenas muy buenas o sea nosotros estamos muy contentos porque todos los que la puerta está abierta de su festival tan famoso en el mundo para el circo chileno y todos los que han asistido al circo chileno han tenido una buena afectación yo creo que eso habla bien de nuestra maroma ha servido el festival de Jenny Matagos llamémoslo así ha servido para abrir la puerta para mostrar que en Chile también hay maroma hay circenses y hay también por supuesto grandes talentos que pueden salir al mundo y tú lo dijiste a demostrar lo tuyo fue una ventana al mundo del artista circense maravilloso oye tenemos que hablar muy claro la situación Jenny Matagos estaba recién operado estaba recién operado y tuvo cáncer y él salió ustedes vieron la entrevista y él se amaneció para esperar el programa porque más o menos son las 5 de la madrugada cuando va el programa por la hora ya en España o sea fantástico 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 así que voy a bajar un poquito de volumen de acá y ahora sí y ahora una tremenda entrevista una tremenda entrevista Freddy Mercury ¿cuál Freddy Mercury? ¿era Jenny Matavoz? ah Jenny Matavoz claro yo pensé que iba a cantar démosle una oportunidad hay por ahí una copla todas las mujeres en el pecho tiene limones y la parte de abajo tiene la cueva de los ratones hoy el pecho ni la cocina en el pecho ni la cocina ¿cuál es la otra? 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 cualquier invento chiste 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 ¿Usted sabe que le dijo un moai a otro moai? ¿Un moai a otro moai? ¿Quién le dijo? No te moai Llámeme ¿Usted sabe mi abuelo al viejo pascuero? ¿El abuelo al viejo pascuero? ¿Y qué se parece? Es que el viejo pascuero y le da alegría, no, alegra a los niños. Ya, ¿y tu abuelo? El abuelo se avanza cabeza asusta a los niños ¿Sabes qué? Lo mejor, veamos lo que sucedió cuando vino a La Leona TV el gran Carlos Villagrán ¿Cómo? Es ese que le imita a tu papá al Kiko ¿Al Kiko? ¿Por qué le imita a quién? ¿Te acusas lo con tu papá, Kiko? Aquí está Carlos Villagrán, el Kiko que vino a La Leona TV Vamos a verlo Señoras y señores en vivo y en directo y desde Ciudad de México nuestro invitado es el ARC hoy estamos con Carlos Villagrán el Kiko quien ha venido muchas veces a nuestro país pero accedió gentilmente a conceder una una entrevista para el programa de La Leona TV estamos transmitiendo directamente desde la pintana La Leona TV en vivo y en directo señores amigos del circo chileno ahí estamos pero si estamos con Carlos Villagrán el Kiko bienvenido a Chile Carlos bienvenido a Chile feliz de que estés a través de toda América y a través de todo todo el mundo por la cámara de La Leona TV un saludo cariñoso de parte de toda la gente que se está viendo ahora bueno primeramente un gran saludo a este gran país que lo adoro lo tiro muchísimas gracias a la gente de Chile a todos ustedes a los Marlueta a Rosario a Luisito a al señor a su padre a Rubén Caballero a Rubén Caballero Junior padre hijo nieto a todo el mundo manda saludos y estoy muy contento de estar aquí con ustedes Carlos nosotros hace 7 años empezamos a hacer un programa de circo a través de un canal en Youtube después seguimos ahora en directo o en Facebook ahora la primera vez que estamos haciendo a través del Whatsapp pero ha sido para hablar con circo entre cirquero pero en esta oportunidad estamos entrevistando a Carlos Villagrán que aparte de ser un gran actor una gran estrella de la televisión es un cirquero porque así lo entendemos todos los cirqueros por todo lo que hace ser los circos contento de haber participado en tanto y tanto circo aquí estoy amigo y muy contento soy feliz de haber trabajado en tantos y tantos circos más con los caballeros agradezco mucho esta oportunidad que me dan para poder extender mi mano y saludar a toda esta gente linda hermosa muchísimas gracias por ser como son les deseo lo mejor de lo mejor y si hay algo mejor pues que mejor Kiko ¿cómo se sucede que Kiko con tanto con tanto éxito de repente sale al circo ¿a qué circo y cómo se brindó esta posibilidad que el personaje Kiko fuera actuar bajo la carpa de un circo? mira para mí fue muy fácil y yo creo que también para la gente del circo porque en este momento pues estaba el circo solicitando personajes populares de la televisión y a mí Dios me aprevió con ese personaje que todos ustedes conocen de Kiko y gracias y gracias a Kiko bueno podía haber trabajado en el circo con toda la gente y decirles vaya calle que calle es el que me desespera los quiero mucho les mando muchos besotes y el circo me gusta a mí mucho porque ahí extendía mi mano y podía saludar a tres generaciones diferentes a la buena al padre ya dijo ahora hablamos con el papá de Kiko Carlos Villagra cuando ustedes vienen a Chile te acuerdas cuando vinieron al Estadio Nacional con un lleno total el Estadio Nacional por ver a la vecindad del Chavo el año 79 el año 79 ustedes visitaron Santiago de Chile en el Estadio Nacional ¿cuál fue esa impresión del cariño que les tenía esta parte de América? fue la máxima impresión que hemos tenido yo creo que todos los que participamos en el programa Chavo L'Ocho porque el avión no pudo llegar a su destino había la gente había entrado al aeropuerto Pudahuel desde aquel entonces que se llamaba así el aeropuerto Pudahuel y se metió la gente y el avión que lo atravesado entonces nos bajaron a través de una escalera para meterse a un camión blindado que habían pedido y los milicos estaban ahí pendientes agarrados de las manos para que salieran nosotros corriendo y la gente nos tocaba y se besaban la mano y lloraban porque nos habían tocado y yo tenía un nudo en la garganta cuando llegamos al estadio fue impresionante impresionante ver la cantidad de gente el éxito que teníamos lo maravilloso que fue lo que nos regalaron toda la temporada que estuvimos allá en Santiago de Chile fue impresionante Maestro ¿Cuál fue el primer circo que el Kiko trabajó bajo la carpa? ¿Cuál después de no importa el año aproximadamente pero ¿Cuál circo saliste primero a trabajar como artistas circenses de tradición? Creo que fue uno de los de México de los Fuentes Gasca no sé exactamente no estoy bien seguro a Tyre después fue otro circo los no no si los hermanos Vázquez después con Rubén Caballero hijo después con Rubén Caballero padre con Luisito Caballero también le mando salud a las esposas de ambos de Rubén y de Luis salud porque mi señora me encargo que le mandara salud hasta por allá y bueno que se ve mucho caballero y he trabajado en todos los hijos he trabajado en circos argentinos con Michel que paz descanse con bueno con cantidades de gente todo 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 lo que es el territorio de Chile y también todo el territorio de Argentina de Brasil a todos por todos lados y tú hiciste un gran programa la vecindad del Chavo tú llegas al circo y de repente te encuentras que no estás con las cámaras no estás con el público de frente sino que sales y tienes público por todos lados cuál fue la impresión o cómo cómo lo viste esa vez primera cambiarte el escenario cambiar la vida del Chico a un público alrededor ¿cómo fue eso? es totalmente diferente cuando nosotros hicimos el programa el Chavo El Ocho con cámaras adentro de un estudio pues las cámaras son frías estamos cumpliendo con un libreto y tratando de hacer lo mejor posible pero ya cuando te anuncian un circo llegas al ruedo llegas al centro y ves la cantidad de gente que te grita te grita más no poder te grita te amo te quiero Kiko cantidad de cosas eso se va metiendo en el corazón se va metiendo a través de la mente y llega al corazón y ahí se queda entonces empieza a trabajar totalmente diferente con muchísimo más alegría porque tienes el público ahí mismo de todos los tiempos que has trabajado siempre has tenido un patiño un bandejero a ver el compañero que te hace te entrega el quiste para que Kiko lo obediente el bandejero le llamamos en Chile te recuerdo de alguien en especial con quien haya tenido más fin y más conexión de gente de circo tuve muchos compañeros que eran los compañeros de Kiko tenía que ser personas un poquito más altas que el personaje de Kiko porque me tenían que cargar y para que Kiko se viera más niño más chiquito un poco más pequeño pero trabajé con Sergio con Checo allá en Chile un compañero muy bueno muy buen actor por cierto trabajé con muchísima gente trabajaba en Argentina con un compañero argentino trabajaba en Perú con otro compañero trabajaba ahí así era diferente en cada país allá con los caballeros trabajaste con mi con mi sobrino Rafael Malhuenda también una foto ahí con él que estás trabajando con él con Rafael con Rafael por cierto que ese día le presté veinte mil veinte mil dólares no me los ha pagado está acostumbrado a eso está acostumbrado a eso por eso no puede ir donde los caballeros porque tiene una deuda en qué en qué países de Sudamérica te ha sentido grato o en cuál ha estado más tiempo Kiko acá en Sudamérica mira fue mucho tiempo que estuvimos en diferentes este como le llaman allá este Chile no son estados ni provincias provincias son en Argentina hay regiones he estado desde desde la frontera con Perú hasta abajo he pasado por todas las regiones de Chile con el favor de Dios con mucha fortuna he estado en muchos lados en la Serena en cantidad de lugares en todas las ciudades en Viña del Mar en Santiago de Chile en cantidad y yo creo que no dejé ninguna yo creo que trabajé en todas y lo mismo me pasó por lo que es la provincia de Argentina y lo mismo me pasó por lo que es en Perú que es muy grande también en Bolivia en Ecuador en Colombia que también fue una gira bastante bastante grande que por cierto yo me acuerdo una vez que regresamos precisamente de la gira de Chile íbamos de regreso a México y Don Ramón Don Ramón venía muy cansado y se durmió en el asiento se durmió en el asiento del avión y de repente un niño como de nueve años le da tremenda cachetada Don Ramón Don Ramón de despierta creyendo que se está cayendo el avión porque el subconsciente queda pendiente de que se haga porque sabe que va volando y atrás el papá del niño riéndose porque estaba imitando a Doña Florinda y a matar al chico ¡Tiene algún chiste rápido! ¿Tiene algún chiste? ¿Un chiste o copla? ¿En qué se diferencia una ambulancia con un sostén? ¿Un sostén de mujeres? ¿En qué se pasa? ¿En qué se parece la ambulancia con el sostén? ¿En qué se parece? A ver, ¿en qué se parece? A ver. En que la ambulancia recoge a los caídos. A los heridos. La ambulancia recoge a los heridos y el sostén seno levanta a los caídos. Las mujeres tienen muchos primos judíos. Le levantan al hombre el que está... Las mujeres tienen muchos primos judíos. Y a los hombres ellas les levantan el que está recogido. ¡Pare la música! Este año 2020 que se nos va no lo vamos a olvidar nunca por todo lo que sucedió. Pero quizás uno de los momentos tristes de este año 2020 tuvieron muchos momentos tristes. Se nos fue Hugo Gajardo. ¿Se acuerdan? Hugo Gajardo el hermano del Cucharita. El pastor del circo se nos fue. Se nos fue una gran amiga del circo de acá de... de allá de San Javier. La Jessica Millo. Se fue gente importantísima. Gente increíble. Pero nadie pensó que se nos iba a ir Hugo Fernández el Toni Pituto. Señoras y señores cuesta mucho aceptar que el Pituto ya no está. Cuesta mucho aceptar que el Pituto se nos fue. Pero hoy hacemos recuerdo para este gran amigo hermano mi querido Pituto el payaso chileno que dio prestigio en Argentina a nuestros payasos y que hoy en México sus hijos triunfan con el recuerdo del gran Pituto. Aquí está esto. ¿Cómo te has sentido con esta parada que nunca había ocurrido? Estar tanto tiempo parado así con el... Es que ¿sabes lo que pasa? que a mí me tienen me tienen una vecina no quieren que salga para ningún lado porque estoy muy viejo. Está ahí en primera línea. No, te puede pasar no me dejan salir a ningún lado ni al baño. Hace pocos días se hizo en la Argentina un concurso de payasos te mandaron y te vi muy emocionado que ganaste el primer premio al mejor payaso en Argentina. A nosotros tus amigos acá en Chile que somos muchos que todos los que te recordamos con cariño nos dio mucha alegría. ¿Cómo te sentiste tú el reconocimiento a tu edad ese respeto hacia el Tony Pituto? ¿Cómo te sentiste? Yo muy bien muy bien ¿sabes lo que pasa? Que capaz que me la dieron porque acá en Argentina la verdad que Dios me dio yo llegué a Argentina porque estoy contento que Dios me haya dicho andate ahí porque la verdad que yo Argentina me quiere mucho la gente sobre todo cuando yo llegué como me trataban con un respeto ¿me entendés? A mí me han tratado muy bien acá entonces los argentinos conmigo son buena onda y y le agradezco mucho 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 a todos los argentinos sobre todo a la gente de circo que me ha tratado con un cariño cuando yo llegué en el año 65 toda la gente contenta los que me conocieron en Chile porque tú sabes que iba mucha gente artista a trabajar a Chile y casi todos los que llegaban allá me hablaban y me decían andate a la Argentina que en la Argentina no hay no hay payaso que toque el otro y yo me las creí y al tiempo después llegó la Dora allá con el Frankfurt ahí yo me enamoré que toque el otro y ella también creo que se enamoró ¿entendés? y ya yo también creo si no no te habría aguantado tantos años oye y ahí ese año estuvimos ahí yo me hice novio de ella y después tuve un problema ahí con está el flaco Azúcar el flaco Azúcar era el el director de pista este hombre le mando un abrazo grande a un DT que buen hombre fue con él y y él se portaron muy bien pero un día me suspendió no sé por qué entonces cuando me dijo Pituto tú ya puedes trabajar no ya no trabajo más me voy vendí la moto que tenía y me fui para Argentina y allá llegué a Argentina me fui con los Valencia llegué con los Valencia allá pero tú ya estabas enamorado o sea querías un recurso para ir a él para irte para Argentina o no ya estabas enamorado de la Dora claro sí pero a la Dora la Dora quedó trabajando con el Águila ya no con el Águila sí quedó trabajando allá y yo me vine ¿me entiendes? yo me vine me vine para Argentina pero me trataron muy bien la verdad que yo puta la verdad que yo siento un cariño grande por Argentina ¿me entiendes? es mi segundo mi segundo país ¿me entiendes? pero yo sobre todo la gente la gente como me trataba son gente buena ¿me entiendes? que uno siempre tenía problemas de que no los argentinos son así son que hacer pero yo llegué ahí y tanto que hablaban en Chile que lo escuchaba cuando llegué no era lo mismo hubo de otra gente digo habrán habrán cambiado a Argentina porque ya me hablaban estamos hablando de tu llegar a Argentina pero a mí me gustaría para las generaciones nuevas que tuviste que cuando llegaste aquí a Chile que pensabas tú que te habían olvidado de ti y todo el mundo aquí te dio mucho cariño cuando volviste tuviste el año pasado con nosotros el año antes pasado y pero hay mucha gente que nosotros le contamos quién es pituto a la gente de la generación tú aquí tuviste una época de oro acá en el caopolicán las águilas humanas todo ¿cómo fue ese proceso de juventud cuando trabajabas aquí tú en Santiago de Chile? está lindo eso que me preguntaste yo ahora te voy a decir cómo entrar a la guerra humana pero yo te voy a decir lo que me dijiste recién yo llegué a Chile y lo que sentí lindo que venían cuando estábamos en la cancha que estaba el campeonato se acercaban cabritos jóvenes oiga usted no conoce mi abuelito mi abuelito fulano ¿qué es? ¿cómo no lo voy a conocer? dijo dame un abrazo y todo pero cabritos jóvenes jóvenes de 12, 13 años se acercaban a mí me preguntaba puta mi abuelita habla de pituto dice que lo conoce de chiquitito como nosotros así y dice sí, sí tu papá es fulano sí y todo todo mucha gente mucha mucha y gente grande gente grande de familia como usted no me acuerdo lo que le decía los lagartijas bueno esta familia es muy grande esta familia te están viendo ahora los lagartijas quizás cuántos lagartijas te están viendo ahora y bueno y se acercaban a mí pitutito que todo lo que me sentía vos lo sabes también la señora Chacarrito mucha gente que se acercaba a mí ¿no? y me saludaba y yo de repente como que no conoces me olvidaba perdones y le daba el abrazo porque yo también estoy grande y ya me olvido pero cuéntame tu inicio en el águila humana cómo entraste con quiénes trabajaste esa parte quiero saber esa parte me interesa yo la sé quiero que la cuentes a la gente acá cómo fueron tus inicios que trabajé que trabajé ¿dónde dijiste? en el águila humana tus inicios ¿cómo tus inicios en el circo? ya, ya eso está bonito yo en el águila humana y antes trabajé con todos los circos sobre todo yo me acuerdo bien los cárdenas eran cabritos como yo andábamos en el circo de don ¿de don cuánto se llama? de Fosforito Fosforito Santibáñez y ahí andábamos y andaban los cárdenas yo los conozco pero a los cárdenas éramos todos cabritos y siempre te acordás cuando andábamos allá y ellos casi todos tocaban tocaban música y hacían la orquesta salíamos al convite salíamos al convite y yo salía de payaso y a mí me gustaba pelucear y me bajaba del convite y bailaba después de los payasos ¿me entendés? y ellos tocan y ellos se reían de mí porque yo era era metido a mí me gustaba el payaso a mí me gustaba lo llevaba adentro adentro no es la verdad que uno lo hacía no, a mí me gustaba y ellos me miraban y me decían ¿cómo? ¿cómo le ponían el peino? ¿me entendés? siempre que los juntamos hablamos ¿te acuerdas del Fosforito? que toqué el otro y éramos jóvenes yo los conozco los caras ¿tu familia no era de circo? ¿tú fuiste el único de circo en tu familia? claro yo fui único llegaba a los circos a la vuelta de la casa y cuando llegaba al circo yo no aparecía más en mi casa me iba al circo y de ahí en la noche iba mi mamá a buscarme y ahí estaba yo con la señora conversando no entendí porque yo era cabrito pero me gustaba conversar y estaba ahí y me iba a buscar y cuando llegué a los circos yo me acerqué al circo ahí no conocía a Chocolate Chocolate estaba en ese circo y era Capatá del circo en el circo Neira entonces llega el el Capolato que estaba ahí le gusta el rato y yo me reía de él entonces estaban los empleados y decían agua y yo le decía yo le voy a buscar agua y le iba a buscar agua a la casa a un empleado eran como las 7 o 8 de la noche y yo le iba a buscar agua y le traía y el huevón se estaba lavando se lavaba la cara la quinta un balde lleno entonces cuando se estaba lavando y ahí el agua que se yo y se iba sumergiendo el agua entonces estaban los cabros amigos del barrio y estábamos mirando y yo de repente lo quedo mirando y le digo oiga ¿qué pasa? los piojos le están tomando el agua me salió siguiendo con un balde me lo tiró que se me pegó de la cabeza porque antes de agarrar me siguió hasta la cara ¿cómo echaste a la aguila humana? ¿cómo echaste a la aguila humana al instituto? por un instituto esto es bonito yo a mí nadie me llevó nadie nada yo andaba yo andaba haciendo publicidad no sé si se acuerda vos no sé si estabas estabas ya andaba haciendo propaganda un aparatito que se llamaba soplagor soplagor era una pelotita y se metían unos cositos ahí la pelotita soplagor y andaba haciendo la publicidad yo llevé a todos los que fueron ahí los llevé yo pero como tenía que llevar una persona grande para que se hiciera cargo y arreglar la plata entonces lo llevé a Platacho entonces lo llevé a Platacho Platacho pum pulizó todo arregló y nos dieron un edificio en el en un departamento era nueve pisos y allá lo vestíamos y de ahí salíamos al centro a hacer la publicidad y hacíamos la publicidad y de repente se tienen que ir a Valparaíso y me fui a Valparaíso con todo bueno y salí yo a hacer la publicidad y de otro apagón y bailaba y hueleaba gritaba ¿me entendés? y viene y estoy ahí saltando estoy haciendo volada y se acerca un Impala o Pana Impala Impala se acerca un Impala celeste celeste con blanquito y se acerca donde estoy yo hueleando y se acerca el auto y se para el amigo y me dice cabrito sí voy a hacer esta publicidad y siempre hacía así la publicidad sí digo siempre me gusta porque me gusta hacer me gusta hacer de payaso digo ah qué bueno me dice qué bueno y ¿no te gustaría trabajar en un circo? sí digo sería re hueco trabajar en un circo a mí me gusta y trabajo en circo yo trabajé mucho en circo ya pero trabajo en circo y ¿no te gustaría trabajar conmigo? sí digo ¿qué circo? estamos en Viña del Mar me dice te voy a dar esta tarjeta toma esta tarjeta y te vas allá y vas y vas a hablar conmigo y ¿por qué me pregunto? ¿hay una tarjeta? dice Hugo Venturino ah y ese señor está ahí no soy yo me dijo vos vas allá preguntás por Hugo Venturino y soy yo yo te voy a atender y me fui para allá a Viña del Mar no le dije a nadie me fui calladito y llego allá al circo y voy a la puerta y en la puerta me dicen ¿a qué en Buca? a Don Hugo Venturino ¿y para qué lo querés? no sé me dijo que viniera me dijo que quería hablar conmigo y empecé a agarrar para ver lo que están ahí en la calle entonces no en serio me dijo que viniera y que lo viera a la oficina pero como está usted en la puerta a ver voy a ir a ver y fue para allá cuando vuelve dice que pasé y pasé y voy allá oh menos más que viní pensé que no iban a venir y me dijo sí y me dice ¿para qué te quiero? ¿para qué? ¿hacer esa propaganda que haces? sí le digo pero ¿hacer así igual? sí bueno te lo voy a dar tanto por semana para que me haga esa publicidad y agarro yo y empiezo a hacer la publicidad por cierto ahora he estado dos meses haciendo la publicidad y estábamos en el caos policán ¿no? estábamos en el caos policán y yo llego de la publicidad y me dice ¿no te gustaría trabajar en la pista al cerco? ¿cómo no? si ese es mi 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 lo que quiero luego le digo bajar y más en el águila huma le digo sí bueno seguíme y vamos y se suben los camarines a su escalera y pasamos por el pasadizo hasta el fondo que allá se vestían los payasos al fondo y allá estaba Caluga ¿ah? al fondo al fondo ahí hay que pasar la puerta ahí te pegaban el sacazo ahí venían todas esas tallas que hacían los izquierdos esa época ¿te acuerdas? bravo 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 querido Pituto donde estés el corazón acá en Chile está contigo te recordamos mucho Dorita un beso grande para ti Dorita para ti Valeria para los chiquillos mucha fuerza ánimo mañana va a estar la mesa va a faltar Pitillo pero tranquilo porque Pitillo va a estar presente Pitillo está con Dios y está perdón Pituto estoy hablando mal me emocioné estoy hablando mal Pituto Pituto está con ustedes así que tranquilo fuerza ánimo Dorita el Hugo caló muy en alto aquí en Chile dejó grandes amigos en Argentina grandes amigos y también en México hasta siempre querido amigo Pituto te ayudamos en el corazón y seguimos esta me puse me puse hueón también acordándome de mi amigo Pituto vamos a ver mejor algo muy importante que pasó también por el año 2020 parecía increíble pero lo conseguimos tener a la autoridad máxima de la cultura en Chile acá en la Leona TV la tuvimos a la ministra de las culturas las artes y el patrimonio Consuelo Valdés estuvo con nosotros y fue muy interesante la entrevista aquí está un recuerdo con la querida ministra de la cultura Consuelo Valdés tengo un regalo para todos los circenses chilenos un regalo grande se encuentra con nosotros la ministra de las culturas las artes y el patrimonio la señora nuestra amiga la señora ministra Consuelo Valdés bienvenidos al circo chileno a través de la Leona ministro bienvenida gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes yo sé que han sido momentos tremendamente duros tremendamente difíciles pero como siempre el circo muestra su energía su compromiso con la alegría con la entretención con la familia y bueno es parte de nuestra cultura que tiene nuestro país en Chile más de 200 años y tiene una muy fuerte presencia en todo el territorio nacional cuenta con una cultura con una identidad con tradiciones que están en el imaginario de todos los chilenos la verdad que donde no hay circo es porque no hay Chile es indisunciable y es muy muy importante para nuestro ministerio como ustedes saben hace cuatro años se promulgó la ley que establece la conmemoración del día nacional del circo que es lo que estamos celebrando el circo tradicional también expresó al registro el patrimonio cultural inmaterial y tenemos una ley de artes escénicas que también incluye al circo entre sus disciplinas gracias al trabajo también que han hecho ustedes como gremio y que han recibido todo nuestro reconocimiento y van a seguir haciéndole nuestro apoyo en la medida que lo podamos hacer porque el circo y esto yo voy a hablar de lo personal a mí me remite inevitable simplemente a la niñez ya recuerdo que solo con muchos niños como me imagino que le pasa a muchos niños jóvenes y a muchas familias de nuestro país yo de niña cuando era el día de mi cumpleaños me preguntaba a mi padre ¿qué quiere de regalo? y yo decía ¿qué es el circo? bueno mi cumpleaños es en octubre y coincide con la primavera para mí el circo además es la llegada anuncia la llegada de la primavera junto con su alegría con su imaginación con su entrega por entretener por unir es también eso así que somos por suerte herederos testigos y herederos de un patrimonio que está muy vivo y que sigue nutriéndonos en lo que nosotros hacemos en nuestra identidad y en lo que también nos une frente a la diversión a la entretención a la imaginación a la sorpresa al humor hay tantas cosas que por lo menos yo las tengo tan arraigadas en mi niñez en mi juventud el circo me acompañó y me regaló días muy hermosos muy bonitos así que por eso que yo los quiero mucho yo lo sé ministra yo lo sé y eso que lo sepa todo el mundo lo que dice la palabra de la máxima autoridad de la cultura de nuestro país nos quiere mucho y eso lo sabemos porque uno lo siente con los hechos el circo ministra acá en Chile tiene más de 200 años de recorrido ya y siempre ha sido el pariente pobre de las demás manifestaciones de la cultura chilena del espectáculo siempre hemos sido invisibles ante la autoridad pero estos últimos años como que vino algo especial como que la autoridad ya tomó en cuenta el circo y para nosotros es un orgullo por vez primera estar a través de nuestros máximos representantes trabajando en las mesas de trabajo del Ministerio de la Cultura nos sentimos haragados y nosotros estamos ahí viendo la posibilidad si podemos optar a algo que ayuda al circo pero si no se dan las cosas el circo se reinventa ministra para salir a trabajar como ha sido en estos 200 años y no tenemos vergüenza de decirlo porque dignamente llevamos 7 meses sin trabajar y los 7 meses que estamos estoicamente ahí todos con nuestra familia en los pueblos que nos tocó yo quiero agradecerle yo tengo varias gente que está con nosotros pero aquí María Elena Andrés que ella es dirigente dice señora ministra en nombre de la comunidad circense queremos agradecer todos los esfuerzos que se han hecho para declarar al circo tradicional chileno como parte del patrimonio cultural inmaterial de la nación y por su intermedio saludar al jefe del departamento de patrimonio inmaterial don Rodrigo Aravena y a todo su equipo por la entrega dedicación que va más allá de su labor funcionaria mil gracias ese es el mensaje de parte de los chilenos que circense ministra muchísimas gracias muchísimas gracias pero ustedes se merecen todo su reconocimiento y todo también nuestro esfuerzo por apoyarlo en todo lo que podamos porque ustedes como recién decían a pesar de los momentos tan duros que han estado viviendo ustedes se han reconvertido pero además además quiero también destacar que ustedes han sido tremendamente solidarios con comunidades con familias que también lo están pasando mal ustedes han salido atendiendo en la mano con su generosidad su imaginación su creatividad no obstante también el sufrimiento que ustedes están teniendo en lo personal y eso eso los retrata a ustedes como son entrega entrega y entrega por otros para otros con toda su de nuevo su talento su imaginación su creatividad su esfuerzo así que de nuevo muchísimas gracias con su palabra ministra yo las voy a transmitir a ministerio porque esto es un trabajo en equipo así es igual que nosotros de repente uno el que lanza la primera piedra pero estamos no vamos a hablar de lanzar la primera piedra para no echar a perder la entrevista es uno el que el que sale primero por ahí veinte treinta compañeros colegas circenses que están alrededor luchando para que esto comience y esto no solamente en Chile se está haciendo en todos los países todos los países están trabajando por la unidad del circo para que no seamos invisibles ante la autoridad y en México están a punto de lograr que sean considerados también patrimonio de la cultura de su país y la señora Silvia Fuentes Gasca que es un apellido ilustre me dijo si puede mandarle este recado a la ministra y dice que la saluda muy cordialmente que agradece que se acerque al circo tradicional porque acercándose en Chile se está acercando a todos los países circenses y la invita dice queremos invitar a los mexicanos a la ministra al congreso latinoamericano en diciembre del dos mil veintiuno para otro año imagínense vamos a ver qué pasa el otro año y dice cono sin mascarilla voy feliz la cojo con mucha alegría cono sin mascarilla si lo están invitando al congreso que organiza el congreso de Chile o sea si llegáramos ahí vamos a ir de la mano ministra porque sería nuestra nuestra presidenta de la delegación chilena a México están felices invitando y a la vez que le pregunta si se pudiera interceder para que cultura mexicana pudiese estar en ese congreso que unirá a todo el gremio circense latinoamérica eso me lo dice ella yo creo que si confirmamos su visita inmediatamente el ministro de cultura de México va a querer estar porque no va a estar un ministro de cultura de otro país ellos no van a estar presentes o sea sería como voluntaria obligadamente una cosa así yo le agradezco su buena disposición hay un año para que nos reinventemos para preparar ese viaje tan hermoso que va a ser a Ciudad de México ministra en Brasil en Brasil el señor José Wilson que es presidente de Abracirco que tiene toda la federación de circo dice ministra un saludo coriñoso desde todo el pueblo circense de Brasil dice cerró el ministerio de la cultura en Brasil y puso una secretaría cultural en el ministerio de turismo o sea en este momento en Brasil la cultura está dependiendo del ministerio del turismo dice Chile no podría todos creen que usted mandará que el mago ministra como igual nosotros lo que dice no podría a través del gobierno apoyar porque el secretario de cultura o el ministerio de turismo incluyera al circo brasileño en las políticas de la cultura que se están realizando mire la pregunta está yo inmediatamente difícil ¿no es cierto? ¿cómo lo ve? ¿qué dice ministra? no, lo que podemos hacer es a su representante en Chile enviarle toda la información que nosotros tenemos todas las gestiones que se hicieron en nuestro país justamente para ingresar el circo al registro nacional del patrimonio cultural inmaterial como también la conmemoración del día nacional del circo chileno con tal cual ha sido el camino que hizo nuestro ministerio para llegar a estos reconocimientos que son tan tan importantes eso no tengo ningún problema en hacerlo con el mayor gusto ministra yo no sé cómo agradecerle porque cuando usted hace algo por un circense así sea chino lo está haciendo a todos los circenses eso me conmueve y no esperaba menos de usted ministra porque hice la pregunta como me la informaron yo también tenía un poquito temor de hacerla porque para no aprovecharme ese cariño que usted los tiene ministra si ese es el problema y escucharla me deja mucho más me pongo más admirador soy admirador soy del fan clave de la ministra de la cultura y la arte aquí tengo en Argentina qué privilegio qué honor qué privilegio qué honor yo encantado y además aprovechar de felicitarlo felicitarlo a usted como dirigente gremial además como convocante de otros países el supuesto maravilloso ahí tiene otro talento otro talento anoche hicimos una reunión del congreso había 19 organizaciones de América anoche en la reunión y yo le informé que íbamos a estar con usted y 52 dirigentes de toda América Latina en esto y están todos están todos ya muy entusiasmados yo creo que era era la hora de que el circense que se acostumbra armar circo desarmar circo cargar manejar cambiarse que también tomara una actitud más de apoyo a la actividad para que el sector se renueve yo creo que vamos por buen camino de Argentina hay una familia muy importante en Argentina que es la familia López y Fabián López me dice algo más o menos parecido dice en Argentina el teatro surgió a través del circo y el teatro tiene un reconocimiento cultural de jerarquía a nivel nacional el sindicato que también ha podido lograr leyes con exenciones de impuestos del sindicato de actores y otra y otra mirada social como funcionaria cultural a que se podría tratar de que el circo ya que se atrasó en todas estas cosas y el cual sería cuál sería la medida a tomar para empezar a construir esta misma base del circo en Argentina con todo respeto ministra yo creo que la respuesta anterior de Brasil es la misma respuesta para Argentina y yo le tomaría la palabra si usted después por interno en otra oportunidad lo conversamos yo le daría el antecedente de Brasil Argentina y todos estos países que están detrás de nosotros sudamericanos que quieren que el circo yo creo que usted sería una gran baluarte sin ningún compromiso ministra sabemos que usted nos va a ayudar pero eso ya son resortes de la autoridad de otros países estoy más que claro en eso pero sí un apoyo tan importante como una ministra que es una autoridad de la cultura en Chile que nos ayudara en esa parte sería encantado es un honor haber tenido en nuestra mesa de trabajo a la ministra de las culturas las artes y el patrimonio a la señora Consuelo Valdés quiero agradecer todos los mensajes que estamos recibiendo en este momento de la familia Rasore de la familia Caballero de Palita de tanta gente que estamos recibiendo saludos de fin de año y por supuesto del tremendo programa de recuento que estamos haciendo imagínense tener en un programa circense a la primera autoridad cultural de un país que se compromete a ir al Congreso de México y que se compromete a ayudar a los países a sacar adelante el patrimonio fantástico pero hoy tenemos también a una persona que un día salió de Chile y se quedó en el extranjero y ha hecho un gran papel primero se casó con un artista de la familia Suárez y hoy está en los Estados Unidos es el tío Hugo para toda la gente tuvo en la Leona TV Palmatoria el original Hugo Ríos Palmatoria en el mano de Don Oscar Río de la señora María de la señora Olga y de todo ello en la Leona TV recordamos ese hermoso momento estamos en una super entrevista con un hombre de payaso chileno que ha recorrido el mundo dejando muy en alto el nombre del payaso chileno y además deja un gran legado para el circo a través del mundo con grandes hijos trapecistas grandes hijos artistas y sobrinos y tiene una tremenda un tremendo legado estamos hablando de circo entre cirquero con Don Hugo Ríos Lozada el payaso Palmatoria así que estamos de vuelta tío todos creyeron que lo hayan moído pero aquí estamos de vuelta nada pues aquí estamos aquí estamos tú pregunta lo que quieras que yo contesto ¿cuál fue tu mejor compañero de payaso cuando usted trabajó de payaso con quien se llevó muy bien con quien es mejor que se llevó bueno yo me llevé muy bien con Pollo Pérez con Pollo Pérez no sé si te recuerdo por favor él siempre hizo hizo una pareja siempre buscaba una pareja para hacer las entradas y hacer todo y él una vez me eligió a mí y de ahí siempre trabajamos juntos porque congeniamos muy bien con él después mucho tiempo trabajé con el Pedro Cárce con Pedro Cárce hicimos buena pareja también y con el Panqueque también hicimos buena pareja y así muchos otros muchachos también en el extranjero con quien trabajó logró hacer pareja con algún payaso en el extranjero no no en 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 México cuando trabajé de payaso solamente lo hice solo siempre trabajé solo siempre he trabajado con el maestro de pista que le dicen cuantos años hacía mis entradas cuantos años que se bajó del trapecio de Hugo bueno más o menos hará unos 20 años 20 años que me bajé de los trapecios y de payaso no tanto y de payaso un poco más porque ya después me dediqué a ser de trapecista y de acróbata y eso y ya no ya no hice de payaso pero en el tiempo que hice de payaso pues la verdad pues gracias a Dios siempre fui aceptable en todas partes usted usted se queda se queda en los Estados Unidos vuelve a México ¿qué es lo que va a hacer tío? ¿cuál es su futuro? pues si Dios me da fuerza y salud pues a lo mejor me radico aquí en Estados Unidos tiene algo pendiente porque va a tener que venir a Chile creo que lo está esperando lo está esperando su hermana lo está esperando su hermano su hermana lo están esperando se paró otra vez sí yo sí tengo 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 este plan de ir allá a Chile para ver a mi familia tiene muchos años que no los veo y pues y con esto con esta esta sorpresa que tú me dices aquí pues me tienes más me dieron más ganas todavía lo estamos esperando a todos tío Hugo acá lo estamos todos esperando acá para que disfrute de su familia la familia que lo quiere usted ya lo vio ya están todos pendientes de usted acá conozca la señora María la señora Olga todos sus sobrinos todos sus sobrinos nietos ahí estaba Agustín Chico que estaba ahí pendiente esperándolo para salir los Caritas toda la gente el River toda la gente lo está esperando acá así que yo creo que si Palmatoria se fue su legado su familia no dejó nunca que la gente se olvidara de Palmatoria y el River ha hecho un gran papel aquí como artista en nuestro país también haciendo un profesional igual que toda su familia tiene recuerdo de cómo fue cómo era la señora Bertila en estos tiempos que estaban haciendo el circo que se recuerda de la mamá bueno yo tengo muchos recuerdos de mi mamá ella siempre fue muy muy buena con nosotros siempre nos trató de inculcarnos lo mejor que fuéramos respetuosos con todo el mundo que fuéramos buenas personas que fuéramos trabajadores que siempre que hiciéramos algo lo hiciéramos con la frente bien limpia que nunca anduviéramos en problemas ella siempre yo tengo muchos recuerdos bonitos de ella y siempre enseñándonos bien y mi papá era muy recto también mi papá era muy una persona muy derecha y le gustaba le gustaba mucho que nosotros aprendiéramos a hacer cosas que nos enseñáramos a todo que no nomás en el circo él nos enseñó a coser las carpas él nos enseñó a cortar carpas él nos enseñó a hacer sillas rejas nos enseñó muchas cosas y cuando no lo hacíamos bien pues tú sabes cómo era los papás eran bien bien fuertes los orígenes los orígenes de la familia suya son de Perú tiogo no mi papá mi papá tiene la familia en Chile su familia pero no eran de circo él tiene sus tíos uno de digo mis tíos y uno de ellos es uno que es abogado y el otro es ingeniero y uno de ellos tuvo un hijo que se llamaba el chino río que le dicen pero eso yo lo supe con mi hermana que ese muchacho era tenista y fue campeón mundial algo así pero ellos no eran de circo eran fuera del circo que el chino río es pariente de ustedes si hubo pues viene siendo sobrino de mi papá el chino río viene venía siendo sobrino de mi papá escuchaste ahí nos caemos de sorpresa yo creo que ni Oscar ni River sabían eso a lo mejor nunca primera vez que lo escuchamos el chino río es una persona bien polémica acá pero bien querida en Chile por todo lo que ha hecho por Chile así que es una gran novedad y sorpresa yo sabía usted nunca ha tenido contacto con él con tío Hugo nunca tuvieron contacto con el chino río nunca no 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 porque mi papá mi papá nunca quiso contratar a la familia cuando se quitó de la casa que se fue ya se dedicó al circo y ya no quiso buscar a la familia algo hubo un problema por ahí pero tú sabes son cosas de que uno no 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 sabe muy bien la que sabía un poco era Olga Olga era la que sabía la señora Bersila ella sí es de origen peruano ¿cierto? su familia está en Perú la señora Bersila bueno ella ella trabajó en el Perú muchos años en un circo no me acuerdo cómo se llamaba fue cuando se conoció con mi papá y ya pues se vinieron para acá para Chile y Hugo ¿qué le faltó hacer a usted en la vida? ¿qué cree usted que le faltó hacer en el circo? dinero mi hijo mi amor es dinero porque porque todos los demás lo he hecho ya no ya no tengo que hacer ¿no cree que le faltó algo? ¿perdón? ¿no cree que le faltó hacer algo en el circo algo que dijera esto me faltó o ya lo hizo todo? ¿cómo cómo tomas tu vida de circense? ¿satisfecho? bueno en la vida del circo pues yo hice de todo la verdad no creo que lo único que no hice eso de la del globo de la muerte ese no me gustó y los malabares pero fue porque no porque no pudiera sino que porque no me gustó no me gustó los malabares nunca me gustaron y lo que es el 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 de la moto eso yo le tenía mucho respeto fue lo único que no pero después de lo demás todo todo tío Hugo ha sido un placer tenerlo en Chile tío Hugo no sabe usted lo gusto que nos da tenerlo en Chile para estas nuevas generaciones presentarles al verdadero y auténtico Tony Palmatorio ¿por qué quien le puso Palmatorio a usted? ah pues cuando yo estaba muchachillo bien pequeño me hicieron salir a hacer una entrada y mi papá me dijo mira hace esta entrada y bueno y ya salí y la hice y le gustó a la gente porque pues no podía hablar bien estaba chiquillo y eso entonces vino el bombilla no sé si recuerda esa bombilla Fernando Ordenes el tío bombilla el payaso el payaso bombilla y me dice vente yo te voy a vestir bien de payaso y ya me puso ropa de payaso y todo y en la otra función me sacó a hacer de payaso con él y ya de ahí para adelante que no haya más cómo ponerme y él me dijo te vas a llamar palmatoria y le digo y qué es lo que es eso no dice tú 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 llámate palmatoria y si después ya supe yo qué es lo que era palmatoria tú sabes cuál es la palmatoria no? la vela que explique explique sabes lo que es palmatoria cierto? a donde va la velita a donde la base donde se pone ese palmatoria la vela la usaban la usaban los viejitos cuando salían los sombreritos este homenaje para el tío Hugo Río Palmatoria de la Leona TV dice Emilio Gajardo Pituto es el Tony de las pestañas largo un abrazo Valeria Estefanía gracias tío acá todos mis hermanos mi mamá y sobrino vimos este hermoso recuerdo gracias lo amo nosotros también los amamos aquí Valeria Rómulo Carlos Rasore Herrera saludo señor Gastón Maluenda y a todos los miembros de la Leona muy buen programa el homenaje al gran Pituto y la entrevista a la ministra de la cultura Jorge William eres lo máximo como dirigente como persona te felicito como siempre cuando lo hagas mal también te lo diré pero tú eres magnífico y nunca vas a caer ese error tu amigo de siempre Jorge William patrimonio de Valparaíso gracias Jorge gracias Rómulo Carlos Rasore dice saludos mis mejores deseos para este venidero año 2021 a todos los cirqueros chilenos y a todos los integrantes de la Leona TV feliz año nuevo muchas gracias un saludo cordial para Venezuela y ojalá que el 2021 se le arreglen por lo menos un mejor el panorama para todos nuestros hermanos venezolanos y para la gran familia Rasore un saludo también para África Fuente que ya está haciendo patria en Venezuela con su hermoso circo quiero decirles antes de ir al último recuento que vamos a hacer que hoy a través de las redes sociales Marsit la asociación gremial de empresarios y artistas circenses de Chile ha renunciado por decisión unánime del jurado perdón del directorio que fue el que acordó anoche en reunión extraordinaria a la Federación Internacional de Circo porque no nos representaba a este sector a los organizadores y creadores de la Federación pero yo doy esta noticia porque está en todas las redes sociales ya nosotros estamos fuera de la Federación Marsis pero me ha llamado mucha gente por interno y apoyando totalmente la decisión y apoyándome totalmente como Joaquín Gastón Malhuenda que es presidente de esta organización quiero dar los agradecimientos en cámara y en vivo a don Ricardo Flores del Perú que me llamó hoy en la tarde al señor Gabriel Fuentes presidente de TUSIMEC de México al señor Yadir Aguadva que me llamó desde Bolivia presidente del sindicato de artistas circenses y variedades de Santa Cruz de la Sierra al señor Luis Condemarín del Perú ex presidente del sindicato circense del Perú y un gran dirigente gremial a la señora Judith Fuentes de México presidenta de UNIAC al señor Carlín Coronel del Perú miembro y director de la nueva asociación de empresarios circenses del Perú a la cubanita Moflid que está en el Ecuador propietaria de Circúa al señor Henry Nieto de Colombia presidente de la corporación de Henry Nieto al señor Atocha una eminencia del circo mexicano en dar comunicaciones comunicar todo lo que sucede a través de sus plataformas internacionales al señor al señor Camacha dirigente del gremio circense ecuatoriano a la señora Hilda Porta presidente de la asociación de empresarios de circos del Perú al señor Luis Mejía de México miembro de la comisión organizadora del congreso 2021 México al señor Luis Caballero de los Estados Unidos de la gran familia Caballero al señor Enrique Caballero que es un alcance de apellido pero también ellos se respetan como familia y él tiene la plataforma gente de circo a mi hermana Bernardita Bernardita Malhuenda señoras y señores queridos amigos cuando uno toma decisiones y tiene este respaldo a través de Latinoamérica verdad que uno se siente orgulloso es verdaderamente uno se pone triste cuando toma decisiones donde ha ha tenido la mejor intención nosotros creamos la federación con la mejor intención de tener una gran federación para el circo latinoamericano y fallamos no se dieron los resultados hoy no resultó lo que nosotros hicimos entonces tuvimos que hacer un pie al costado porque creemos que la unidad del circo no puede estar en discusión la unidad del circo en Latinoamérica no puede estar en duda ni puede jugarse con la unidad y la federación nos ha llevado a dividirnos muchos y a enemistarnos con grandes amigos de nuestra infancia amigos de toda una vida yo creo que ha sido un fracaso formar la federación latinoamericana nosotros vamos a seguir con el congreso porque estamos haciendo un excelente trabajo y agradezco todo el apoyo que me está dando la gente a través de Latinoamérica muchas gracias compañeros del circo y yo creo que para terminar este recuento por hoy porque el otro domingo nos queda la cilindrina nos queda David Larible nos queda tanta gente nos quedan las canciones de los Miquel y que cantaron también que salió muy bien de los Neira yo creo que hay un hombre que es muy querido en el Perú en Chile y en América que es el señor Hugo Muñoz Holguín el payaso Pitillo Pitillo está aquí en el recuento de La Leona TV vamos a ver a Pitillo un saludo cariñoso porque hoy está de cumpleaños la cinita su esposa señoras y señores Pitillo en La Leona TV en el 2020 Quiero contarles la historia de un payaso chileno que sale del puerto de Valparaíso y después de viajar mucho y hacer mucha gira en el Perú se radica en el Perú y hoy es uno de los payasos más queridos de nuestro vecino país y también es el embajador del circo chileno en Lima Perú y hoy nos encuentra con nosotros Hugo Muñoz el gran payaso Pitillo le damos un aplauso buena suerte que se escuche la entrevista bravo 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 pitillo buenas noches pitillo para todo Chile y el mundo a través de La Leona TV bienvenido buenas noches damas caballeros y niños sean muy bienvenidos a esta simpática conversación y muchas gracias por esos aplausos así salvado a todo el público cuando la piste pitillo muy bien mucho gusto de tenerlo en Chile aunque sea a través de La Leona TV ya que queremos tenerlo más seguido por acá por Santiago de Chile y no se olvide de su patria pitillo ¿cuántos años lleva en el Perú? en el Perú tengo más de acá 52 años 52 acá en el Perú pitillo ¿cómo se origina la salida suya de qué cerro de Valparaíso usted vivía? ¿de dónde era oriundo de qué cerro de Valparaíso y cómo sale pitillo a ser artista? yo salía del cerro de la cárcel cerro de la cárcel de Valparaíso ahí cuando era niña ahí donde llegaban los circos con una cancha que se llamaba la cancha procesal porque todos los vagos de los barrios iban a jugar a la pelota y ahí se ponían los circos los circos chicos yo era niño y ahí y ahí me echó el chinche del circo de esa época tendría que siete, ocho años cuando llegaban los circos ahí y toda la palomillana íbamos de golpe ahí a meternos por debajo de la cárcel la palomillana es una de que siempre andenesa nunca quiere pagar el charro así es la vida y cómo se origina el entrar el tral circo o entró a la revista a hacer comicidad cómo empieza la labor artística de pitillo cómo empieza pitillo a transformarse en artista ah bueno a raíz de eso en el colegio uno siempre hacía vallas pagas hacíamos con los muchachos siempre damos los primeros un grupito ahí que nos presentábamos para toda la actuación eso fue ya en las actuaciones de colegio después en la asociación de caos también que yo era que usted decía aquí hacíamos sketch con ellos entonces eso viene viene le viene a uno desde niño después de ahí empezamos a ayudarles a los músicos a los convites porque nosotros los palomillas nos íbamos a ayudarles a los instrumentos el bombo le ponían el bombo la cara y ayudábamos a los músicos y nos ganábamos después me acuerdo del circo del señor de la señora Leonina Hualva con el señor Brauwe venían un chiquito muy bonito ahí trabajaban nuestras salidas agujadas con el trabajo y todos trabajaban ahí los los famosos artistas de Hualva y bueno eso era la y ahí íbamos a ayudar entonces a ejecutar después me diamos en aprender un poquito música me metí a estudiar flauta y después me metí a ayudar a ir a estar en la banda a tocar la flauta y por eso me pusieron Pitillo ¿Quién le puso Pitillo? ¿Quién le puso Pitillo? Cuando fui 300 ya tenía más o menos 13 años ahí empecé con el circo senino me acuerdo que me metí con el payaso Tomatito que hacía santo en pronunciar el circo entonces yo iba a tocar el tambor ahí el maestro era el orquesto que le llamaba aliquilada el maestro no me acuerdo su nombre el maestro hubiera que estaba muy bonito en el torcés entonces yo le tocaba el sino íbamos de esquina esquina y lo tocaba en Uruguay y ahí empezó la primera partida después me fui ahí a hacer unos cuernos ahí en los puntos por ahí trabajábamos y bueno lo pasábamos muy bien hasta que nos fueron a buscar para eso para recibir un canto y ya me fui en la nueva puerta después armé un conjunto musical teníamos una una tipo orquesta y con eso tocábamos en diferentes sitios nos llevaban para tocar en nuestros vecinos en muchos lados y esos fueron los primeros pasos ¿quién le puso y? ahí empieza la estrella media pero Pitillo ¿quién le puso el nombre Pitillo y por qué le pusieron Pitillo ¿quién fue el que le puso el nombre? ¿quién? ¿quién le puso el nombre Pitillo y por qué Pitillo ¿quién le puso lo que yo toco es el Pito de la banda de tierra ya el Pito se llamaba entonces el Tony me dijo tú porque él fue el primer maestro que tuve él me dijo cuando tú seas Tony te vas a llamar Pitillo pues te tocas el Pito y si yo tocaba entonces de todo tipo música porque como te digo teníamos un conjunto fuimos creciendo ahí fuimos a trabajar a varios discos en el conjunto teníamos en una oportunidad donde ahí nos llevó y ahí hicimos una gira aportó la noche así bien poniendo la gira pero al final por la parte de los caballos porque la fin lo pueden poner por la lluvia y todo eso ahí yo me junté con 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 un músico de Valparaíso que tocaba batería que después fue el lector de la orquesta de las islas humanas del revés y nos juntamos con la familia miña hicimos gira una familia muy buena y lo pasamos muy bonito la gira y regresamos al puerto y seguimos trabajando ya después entre pero cuando trabajaba en la UAT hacía comicidad cuando trabajaba en la UAT hacía comicidad o hacía musicales y cuando trabajaba en la UAT hacía comicidad claro resulta que yo empecé a trabajar en bares también porque antiguamente los bares se iban a comer y a tomar y se reflejaban de vaporinos pero cuando trabajaba en los bares del puerto ahí yo con una orquesta del maestro Willy Lanker ahí me tocaba me lo acompañaba y yo hacía un número de pianos una joda con el pianos ahí bandaba tocaba entonces y ahí fue que le le contrataron después para diferentes tipos de huerto y trabajé en muchas guanjas para eso trabajé en las mejores en América Paz en la Piraja en el folio en la ¿cómo se llama? en el nunca se supo un gran famoso porque le mataron al dueño y nunca se supo que le mató bueno en diferentes sitios así pero todo el local el nocturno eso fue muy fuerte yo trabajaba más en eso que en sí también en alguna oportunidad en un bar que trabajaba el de el toy chocolate pero el papá de chocolate chocolate viejo dormía Humberto yo le empecé a hacer el mayor chorista entonces me decían oye por ayuda necesitan mi la ayuda como yo ya me preguntaba por el set que dije electrónica del link entonces el chocolate conmigo hicimos una pareja y trabajamos también en quintas de recreo todos los días domingo estábamos en las quintas de recreo hacíamos dos hasta tres quintas nos iba muy bien hicimos una temporada muy bonita con el chocolate de ellos oiga Caldín usted me habla de Caldín me habla de chocolate me habla de de este señor el tomatito ¿cuál fue su mejor compañero en esos tiempos? un amigo que recuerda que haya sido su pareja de payaso compañero ¿se recuerda? ¿tuvo un amigo en su juventud? como pareja se puede decir que el 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 que me enseñó después con chocolate trabajamos mucho tiempo en el papá como te digo como como pareja no porque casi después de chocolate me echaba un principio de beber sol yo hacía mi show solo hacía cantos cómicos hacía monólogos hacía chistes de bueno explica de fuera porque cuando las garras trabajan pa' niños pa' los niños cuando las garras trabajan pa' los grandes también las garras para los grandes jajajajajajaja las garras en la en la 80 en la dejé co A la culminación de un año, un año de mierda, que tuvimos que dar la despedida a mucha gente querida. Un año que tuvimos que guardar nuestras carpas e irnos para la casa. Quiero saludar a todos los que ahora están todavía conectados, a mi amigo Lucho Cáceres, igual que al Che, te quiero mucho, los quiero mucho, ustedes saben que son mis hermanos. A tanta gente que está conectada. Quiero saludar también a mi comadre Teresa, a la gente, a todos mis amigos del círculo, de amigos del circo chileno. Gente que se formó una agrupación para ayudar al circo cuando se le necesite. Esa es gente seguidora de Joaquín Gastón Maloen del Tachuela Grande. Y yo lo hice reunirse a todos y en ello tenemos gente importante, el gerente general de la radio Biodío, el general de carabineros Luis Sumere. Tenemos a carabineros desde allá, desde Aysén. Tenemos al dueño de la asesina Yanquihue. Tenemos a tanta gente importante que está en ese grupo. A toda esa gente. A mi gran amigo, pero mi gran, gran amigo de mi infancia, Miguel Bello, de Transportes Bello. Mi querido amigo que siempre está presente para cuando yo le digo, hay que estar y ellos están. Juan Illanes. Partima, Juan Illanes, que fue el creador de la idea de hacer este grupo. Nacho Sepúlveda. Nacho Sepúlveda. Bueno, Nacho ya es parte de la familia de uno. Pero a tanta gente que a uno empieza a recordar y que se le puede quedar en el tintero. Esa gente que cuando vino esta pandemia dijimos hay que ponerse con un billete para que le hagamos unas canastas para la gente de circo. Sin preguntar, el círculo de amigos del circo chileno empezó a poner todo. De a 50, de a 30, el que menos puso 30 mil. El hijo del dueño de asesina Yanquihue puso 500 mil pesos. El señor Gaspar Altamar. Una eminencia de amigos del circo. Oye, y vamos a pasarnos internacionalmente. Quiero agradecer a toda esa gente que en este momento está trabajando por lograr hacer el Congreso México 2021. Quiero agradecer a todos los dirigentes de todos los países que han prestado apoyo y han decidido seguirme en estas locuras que yo de repente hago y que van en favor del circo. Primero fueron en favor del circo chileno. Hoy están siendo en favor del circo internacional. A la familia Fuentes, a la familia Caballero, a la familia, a todo el grupo, a tanta y tanta gente que está con nosotros. A la familia Padilla, a la familia Abel. Ayúdenme, ¿qué más? A la familia Razores, que siempre está permanente en el Congreso. A mi gran amigo Condemarín Cascarita. Hoy quedamos cortos de tanta gente que podemos nombrar, que mañana me van a cobrar sentimiento la cubana, los palmas del Ecuador, de Colombia, Lenri Nieto. A toda esa gente del Mago Donner, Mitrovic, Cardona Mitrovic, a tanta gente que está con nosotros permanentemente. Al señor Jiménez, Héctor Jiménez, gente que incondicional se ha puesto. Quiero agradecer en especial a dos hombres circenses que no les gusta meterse en nada y hoy están permanente preocupados de lo que estamos haciendo. Como son Don Martín Fuentes y su familia, a Don Walter Fuentes y su familia. Y por supuesto a todos esos mexicanos que un día se fueron para Estados Unidos, pero tienen su alma con el gorro mexicano enclavada en su corazón. A esa familia Ramo, perdón, tanta y tanta familia que están en los Estados Unidos. Para todos ellos, un cariñoso saludo. Se viene un fin de año. Pasó el año, un año 2020, pero el circense demostró en esta pandemia que somos heroicos artistas del circo. Somos heroicos trabajadores de las artes. Todos salieron a las calles sin importar apellido, sin importar la calidad de artista, a vender sus manzanas confitadas, a mandar todo eso. Un saludo para los que están bien en el extremo allá, al lado de allá, los trompitos que están en la punta allá en Frutillar. A los que están en Temuco allá, a Elías. Y a los que están en esta otra punta, a los hermanos Galve, en Calama. Para toda esa gente, un saludo cariñoso. No quiero que de repente a uno se le olviden tanta gente. Jorge William, mi gran amigo de Valparaíso, al Cototín de Valparaíso. Gente que está ahí, gente que... A Nogalito, gente que está... Al Palita, que toda la vida está con nosotros. A la familia del circo Gasparín, al Corbata. Que más, que hay tanta y tanta gente que uno podría estar nombrando a mis compañeros dirigentes. Quiero mandar un saludo muy cariñoso para Paola Bermal, que siempre ha estado conmigo en todas, en las buenas y en las malas. Que incluso ha tenido gente que la ha hablado mal de ella. Y ella siempre está ahí, por amor al arte. Para la Chuby, que la Chuby se la ha jugado por el circo chileno. Y tampoco se la ha dado el reconocimiento que se merece. Para Gustavo Caplario, un hombre que sabe mucho y que ha sido postergado. Y ha tenido muchas ingratitudes en el gremio. Para el Ángelo Andrés, que está con la camisa puesta del gremio circense. Y que también sabe que tiene ingratitudes. Que ha sido criticado. Quiero un saludo muy especial para un tremendo dirigente del circo chileno. Para una tremenda persona como hoy Juvenal Rubio. Que a pesar de todo lo que pasó este año, durante toda esa pandemia, él estuvo siempre en las terapias. Ese cáncer maldito que lo está derrotando. Un cáncer que lo está derrotando. Juvenal Rubio, ¿con qué lo está derrotando? Con la ayuda de su familia y sus amigos. Todos estuvimos con él y jamás abandonó el barco. Fue criticado de repente. Porque hay gente que no se toma un tiempo para pensar cuando hace daño. Fue criticado cuando está en su peor momento. Y ahí está, al mando del sindicato circense. A María Elena, que se la ha jugado por el circo chileno. Y que de repente también se le van todos encima. A Orán, que en este momento está partiendo una nueva etapa de su vida como secretario. Cuando siempre ha estado metido en la... Tiene la herencia de su padre. A la misma Nati, a la Natalia, que entró muy joven a un puesto que requería gente con más experiencia. Y ahí le hizo empeño. Quiero agradecerle a toda esa gente que se ha puesto la camisa por el sindicato circense. Se ha puesto la camisa por Emarsi. Y a toda esa gente que hoy está respaldando. Y respaldándome en el Congreso 2021. Un congreso que parte en Santiago de Chile. Que sigue en Brasil. Y que hoy nos vamos a México. Y si Dios quiere, después nos vamos a ir al Perú. Muchas gracias. Quisiera tenerlo a todos los que he nombrado. A ti y a los que no he nombrado. A mi familia, por supuesto. A toda mi familia. A mis hermanos. A mi hermana Agustina. A mi hermana Bernardita. A mi hermana Margarita, que está en el cielo junto al Bernardo. A todos mis hijos. A mi sobrino. A todos tenerlo y darle un abrazo de año nuevo. Feliz año. Que el próximo año sea mejor. Felicito a todos por la sobrevivencia. Agradezco a las autoridades. Este año tenemos mucho trabajo. Este año vamos a luchar para que las leyes circenses se mejoren. Que tengamos una sola ordenanza municipal a través de todo el país. Que tengamos electricidad en todo el país sin esa discriminación que hoy existe por los T1. Vamos a luchar que el circo sea el circo tradicional. El circo chileno tradicional. Le vamos a poner apellido al circo. Queremos trabajar con el sindicato. Queremos trabajar con el sindicato. No porque nos interese o tengamos algún interés en el sindicato. Porque nosotros somos dirigentes viejos que sabemos lo que hay que hacer. Sabemos por dónde tenemos y estamos posesionados en este país para que sea atendido por todas las autoridades. Queremos llevar de la mano al sindicato. No, pero con la autoridad y la autonomía que el sindicato tiene. De repente hay compañeros que le ponen malas vibras, le ponen maldad a un trabajo. Y si la parte del sindicato no está de acuerdo, ningún problema. Vamos a seguir siendo amigos y cada uno por su lado. Están en libertad de acción el sindicato, SSU, todos para trabajar. Queremos la unidad del circo. Ojalá que lo logremos. Feliz año 2011-2021. Y para todas las familias circenses de Chile, el mundo, nuestro, en este momento, condolencias para Argentina. Que están pasando un gran momento de dolor con Nicole, que acaba de irse al Circo Celestial, Nicole Martínez. Para ellos, ojalá que ese angelito que se acaba de ir les dé las bendiciones para que el circo sea más unido de la Argentina. Mucho cariño para todos. Ojalá que Dios nos dé un buen 2021. Vamos a seguir haciendo La Leona TV y nos vemos el domingo para el último recuento. Y tomar un descanso para cambiar la escenografía a todos. Porque parece que vamos a estar el verano aquí también, transmitiendo en vivo y en directo establecido en Santiago de Chile. Muchas gracias para todo Chile y el mundo. Muchas gracias a todos los que vinieron a La Leona TV. Los quiero mucho. Gracias por ese apoyo incondicional. Porque el apoyo es incondicional. Lo tengo aquí con todos los que nombré recién. Es un apoyo incondicional. Y ahí parece que está el problema. A algunos no les gusta que a otros les vaya bien. El éxito de algunos es la tristeza del otro, del que no tiene capacidad para salir adelante. La historia está esa. Todos hagan su historia. Amigos, feliz año 2011. Y nos vemos para el último capítulo de la temporada 2020, el domingo. Un recuento con La Chilindrina, con David Larible, con mucha gente. Nos vemos. Adiós. Chao. Hasta siempre. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! y exhortar para que por favor participen en el primer congreso que se celebrará en la Ciudad de México 2021, pero también quiero agradecer a Uñac y a Tucimec por esta gran participación que me han informado, que están haciendo todo a full, que están haciendo todo extraordinario para que esto llegue a ser un éxito. Por favor, participen. Vamos a estar en este gran congreso 2021 que se celebrará en la Ciudad de México. Y quiero agradecer muy personalmente a Joaquín Maluenda Jr. por esta gran oportunidad que nos dan de participar en este gran congreso. Muchas gracias, un abrazo y un saludo muy fraternal para todos mis compañeros circenses. ¡Buenas noches! Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Servián de Servián el Circo de Argentina y quiero agradecer al señor Gastón Maluenda por invitarme al apoyo del tercer congreso internacional de circo en México. Agradecer a Uñac y Tucimec. Gracias por la invitación. Hola, les saluda su amigo mexicano Fernando Sánchez desde Chile. Este es un mensaje para todos los empresarios de circo en México con mucho cariño, para que a través de Uñac y Tucimec puedan apoyar al tercer congreso internacional de circo México 2021. Señores, para mí ustedes los empresarios de circo mexicano son las mentes de circo más inteligentes de América Latina, sin menospreciar a los demás empresarios de circo. Para mí, ustedes tienen las infraestructuras y los circos más serremosos de toda América. No deben de envidiar para nada las infraestructuras de los circos europeos. Están a la altura. A ustedes nadie les ha regalado nada. Se han sacado la mugre y han podido sacar sus negocios adelante. Por esa razón, imagínense ustedes qué bonito sería que toda esa inteligencia que ustedes tienen se pudieran unir y formaran una hermandad de circo para poder apoyar este congreso mexicano. Sería maravilloso. Lograrían cosas extraordinarias. Como por ejemplo, lograr que el gobierno mexicano promulgue las leyes necesarias para favorecer y proteger a los circos mexicanos, sobre todo en situaciones críticas. Como esta, la de la pandemia, que le ha pegado durísimo a todos, sin excepción de nadie. Imagínense, un terremoto, un fenómeno. A través de estas leyes, podríamos tener un mejor pasar por la vida. Y lo ideal sería que las cuatro asociaciones que existen en México se pudieran unir para apoyar este congreso mexicano. Y dejar de lado los egos. Porque al final, todos somos gente de circo. Todos necesitamos de todos. Los artistas, los empleados, los mujeres y los representantes necesitamos de las empresas de circo. Y viceversa, las empresas de circo necesitan de los empleados, de los artistas, de los choferes y de los representantes. Todos hacemos el circo. Por eso es muy importante que nos unamos y poder apoyar el congreso de circo mexicano 2021. Pero lo más importante de todo, amigos, es que puedan apoyar a don Joaquín Gastón Malenda. Él es la persona o el creador del primer congreso internacional de circo en Chile en el año 2018. Él tiene toda la experiencia, todo el conocimiento y todas las herramientas necesarias para que el congreso del circo en México 2021 tenga el éxito necesario. Y la única intención de don Gastón, ¿saben cuál es? Poder unir a todo el gremio de América Latina. Esa es la única intención de don Gastón. Señores, en sus manos está poder cambiar la historia del circo mexicano. Porque al final, ese es el legado que le van a dejar a las próximas generaciones y a sus hijos. Reciban un cariñoso saludo de su amigo mexicano Fernando Sánchez desde Chile. Y recuerden, todos somos el Congreso de México 2021. Adelante. A Associação Brasileira do Circo, Abra Circo, fundada em 1977, representa más de 70 circos no Brasil. Abra Circo está apoyando totalmente o Congreso Latinoamericano de Circo México 2021. Don Gastón Maloenda, estamos con você. Abra Circo está apoyando o Congreso Latinoamericano de Circo México 2021. Abra Circo está apoyando o Congreso Latinoamericano de Circo México 2021. Abra Circo está apoyando o Congreso Latinoamericano de Circo México 2021. Joaquín Gastón Maloenda, el cual nos ha abierto las puertas a los circos bolivianos de hacer poder conocer nuestro arte y ser apreciado por la comunidad circense. Nos vemos en México, en 2021. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer, el circo, no hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo y sentirán, grandes y chicos, la mágica alegría que nunca más se olvida. Pasen a ver el circo.